Quiero todo su amor. El único momento que quiero amor es ahora. Mucho amor para Pechi, Panda y Ectot. Ayer fue el lunes con la Discutierliz. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo están? Buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a la primera edición del Discutierliz. En vivo con toda la gente. Mira cuánto odio. Vamos de una vez ya a esa basura. Espera, lo hemos hecho mal, creo. Vamos a hacerlo bonito, como tiene que ser. Bienvenidos, ¿a dónde? A la Discutierliz. Ahora sí, ahora sí, ¿ves? No, un saludo a Milena Wharton. ¿Cómo están? El Discutierliz de hoy es Fondos Criollos, como saben. Tenemos 20 platos, como saben, son 5 categorías. Y como saben también, son 4 platos por categoría. ¿Puedes también dejar de limpiar tu zapatilla en mierda con mis zapatos? Señor. Digo. Disculpa, mano, perdón, perdón. Que también empiecen a mecharse, ¿ah? No, 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 tranquilo. ¿Cómo llevar la fiesta en paz, no? Mano, mira, yo tengo un propósito hoy día. Ya. Yo no he venido a tratar de que gane algún caballo. Ya. Yo he venido a defender la integridad y la hermosura de esos 20 platos y yo quiero tratar de que cada uno llegue a donde de verdad debe estar y no a donde intereses personales lo quieran mandar. Tenemos 20 platos, tenemos 5 categorías, 4 platos en cada categoría. La más basura de todas, como hoy es Fondo Criollo, es porque no creo en ti. Que ya es el plato que ya le perdí toda la fe. Ya le perdí la fe. No quiero ni que me lo cocinen ni comprarlo. Nada, ya. Soy como la hija de Reynoso con el amor peruano. Claro, eso es... Le perdí fe. Le perdí fe. Es como que tú llegas a tu jato, ves un plato de eso y prefieres una hamburguesa de tambo, pues, huevón. Sí, ese es el plato que termina con gusano. Sí, oye, sí, huevón. Huevón. Es ese que lo guardas tanto rato, no lo comes, que cuando abres el tupper, suena... Claro, claro. El pinta tupper, el pinta tupper. El que ya, pero está concentrado ahí el moho. Claro. El que nadie come esa porquería. Es ese plato que solo lo haces cuando sabes que quiere caer a almorzar, tu tío el gorrón. Sí, claro, para tu tío el logadicto. Ni tupper se va a querer llevar esa hueva. Sí, 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 sí. La última, porque no creo en ti. La siguiente, la frac. Por favor. Por favor. Se conoce ya, ¿no? Si a alguien acá le gusta la frac, perdóname, pero eres frac. No, hay que explicar a... Somos lo que comemos. Mira, justo, Guilherme, Guilherme estaba haciendo... Guilherme estaba haciendo un sondeo. Un aplauso para Guilherme primero, por favor. Sí, un aplauso para Guilherme. Un aplauso para Guilherme, que es la única persona que puede encontrar más y más pronunciaciones de discutir list, mano. Claro, le he dicho discutir list. Le he dicho discutir list. Es para la gente inglesa. Es para la gente inglesa, pe. Para el extranjero. Hay una chocolatada de provincia. Para la gente que va a ver esto en Nueva Zelanda, pe. Hay que explicar qué es el frac. La categoría frac es la categoría mediocre que no te genera nada. Nada. Ni odio, ni amor. Nada. Es Julio Guzmán. Sí. Claro. Mira de esta forma. Es esa persona que tú la encuentras en el piso dándose vueltas en llamas y no te provoca ni patearlo ni orinarlo. Nada. Simplemente camina de frente. No te interesa. Es Pedro Aquino. Es la selección. Si lo convocan o no, ya no sé. Ya no sé. O sea, es básicamente las dos últimas convocatorias de Sony. Es frac. Sí, tal cual. Es frac. Siguiente, la categoría que está bien, que se llama pasa con refresco. ¿No? El plato está bien, pero pasa con refresco. Está rico, pero podría ser mejor. Dame mi caramola. Sí, tiene que darme mi juguera de maracuyá. Dame mi maracuyá. Claro. Dame doble jarra para pasarlo. Sí, sí, sí. Es como que te ponen el plato y tú, pero ¿tienes ají? Claro. Pasa con ají nomás. Pasa con ají. Claro. Siguiente categoría, la uguurrucu, es el tocotín. 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 ¿Por qué es tan rico que te hace bailar? Te hace bailar. Claro. Es tan rico que te hace querer estafarle al Perú por 20 millones. Sí, sí, sí. Es un plato que te lo llevan a tu jato en maletas. En la noche. Es el plato... Que le encuentras afuera del Siba. Sí. Afuera del Siba. Y hablando de ese tipo de plato, la categoría más alta, la que rompe el cuadro, es Seño, como pobredo de MP. ¿No? Que es ya el mejor fondo criollo. Claro. Lo top. Ya podría ser hasta desayuno. Me resucita el Sambo Cabero. Sí, sí, sí. Por favor. Y como tiene un montón de... Y dele el plato. Y como tiene un montón de carbohidratos, lo vuelve a matar. Esa verdad es tan rica que te resucita el Sambo Cabero con piernas completas. Con todo, mano. Con todo. Con pierna, pecho, encuentro. Todo. Ala. Con ala, sale. Mano, pero... Mano, pero hay una parte muy importante que nos hemos olvidado. Adelante, mano. Que es la persona que está a cargo de esta belleza. Es verdad. Es alguien que normalmente ustedes le escuchan así como que medio a lo lejos, pero hoy día tiene su voz. Hoy día tiene voz. Nos va a apoyar bastante acá en el Discutirles a poner los... A poner los platos. Un aplauso, por favor, para Nico. Vamos, 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 vamos. Nico, ¿puedes saludar a la gente, por favor? Oye, respétame la carapulca, tío. Perfecto. No, para los que no saben, la familia de Nico es chinchana. Sí, sí, sí. Entonces, talos, chinchanos, man. Un abrazo al cuto. El gato nutre. Claro, el gato... Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿En qué momento habrás comido gato, tú? Mano, pero bueno, arrancamos de una vez, Mano, con el primer plato de la noche, que es el ají de gallina. ¡Ají de gallina! ¿Ustedes van a participar? No podemos empezar con algo tan fuerte. Sí, sí, no. Eso ya pasó. A ver, para que no se vaya al demonio, porque estamos en Miraflet. Ustedes de la mitad somos marrones, no va a ir mal. Sí, sí. Oye, de verdad, por favor. Caramba, caramba, ¿qué pasó? ¿Algún blanco con pistola acá, para saber, no? Sí, sí, no. Digo. No, 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 no. Con salva, no más. Vale, pero poblador tiene resorte, era apenas... Mira. Arrancamos fuerte con el ají de gallina. Arrancamos fuerte. En su variante, ají de pollo. También... No, eh, 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 empieza con tu huevada, ya. A ver, espera, espera, espera. Pero... No puede ser. La comida es difusa. No hemos votado ni siquiera por un plato y ya estás comenzando con tus triquiñuelas. La comida es un espectro, es queer. La comida, no, no, no es... La comida no tiene un pronombre. No me le marques. Si la comida no entra en un tupper, ¿por qué me la vuelves cuadricular? Ají de gallene. Ají de gallene. Ají de... Ajé? Ajé de gallene. Ajé de gallene, ¿no? Ají de gallina. Ají de gallina. Todo arranca porque no me quiero pelear tan de plano. Ok, ok. Yo voy a hablar, ¿sabes? Siempre por el lado comercial. O sea, lo ha vendido pero no lo ha comido. Mi lado trabajador. Oye, eres pecho y vende menú. Pecho y vende menú. Ya, perfecto. También he vendido menú, también, ¿no? Por si acaso. ¿Qué cosas no has vendido tú? Champeado de todo, hermano. Y el ají de gallina, lastimosamente, si lo ponemos por el lado del menú, sabemos que es estafa. Es estafa porque te ponen ají de gallina y te dan ají de pollo. Perfecto. Y lo es, porque es barato. Es verdad. Pero el prime. Claro, en su prime un ají de gallina. Y ojo, que acá es un prime que conocemos porque tenemos, la verdad, que sabe de ají de gallina. Sí, no, eso no puedo mentir. Tenemos un formato donde hemos probado comida y hemos probado un buen ají de gallina. Sí. Por eso, ¿dónde lo ponemos? Yo lo pondría... Frack dice. No, 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 no. ¿Estás escuchado? No, no. Para mí... Yo lo pondría, honestamente... Yo lo pondría en tocotín, güey. Yo lo pondría en tocotín. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Y Guadar... Guadar, una razón más... Una razón más de por qué el ají de gallina no debería estar tan arriba. Porque es bien difícil de preparar, pela firme. Es bien difícil de preparar, güey. Sí, güey. Escúchame. Yo he visto a mi abuela triturarse los dedos de silachán de esa gallina que está madura. No, y encima es peligroso. ¿Por qué? Porque está haciendo la pasta de ají y tú... ¡Ah! Claro, el ají... ¡Ah! ¡Turzuelo, tíquen! Todo... Rocoto acá, el loco. Tienes que entender que la mayor parte de gente que cocina no es como tú y sí sabe lo que hace, pero... No, no, pero es difícil. Es difícil de preparar. Bueno, ese es mi lado. Yo lo dejo ahí. Yo... ¿Y tu, güey? Yo lo pongo... Yo lo pongo en tocotocotín, tin. Ya. No lo pongo tan arriba, mi argumento no es comercial, sino porque el ají y gallina no es el único plato en esa lista que depende del arroz. Para mí... Hay lugares donde le ponen aceitunas. Oye, sáqueme ese racista, ¿ah? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, comitió el lejard del gozo. No te metas, ¿ah? No te metas, ¿ah? No, o sea, la ají y gallina lleva aceitunas, ¿sí? Pero lo puedes sacar, tienes dedos. Sí. Y ya está. Claro. No te metas problema. Y es parte del supuesto de que si puedes comer ají y gallina, tienes dedos. Claro, no, claro, es verdad, es verdad. Pero mi argumento es que como muchos platos de ahí, depende del arroz. Ok. Si no, es raro. Porque necesitas mojar algo con esa crema. Eso yo. No sé. No sabes nada. Algo más para agregar a la ají y gallina es que es tan rico, que es un plato que se ha convertido en una empanada. Es verdad, como relleno de empanada. Qué rico. ¿Para qué? ¿Ya? Pues, adelante. Por eso, bueno, para ti, por eso no sube tan arriba, por eso. No sube tanto porque es difícil de preparar. Porque es difícil de preparar. Es una cojuda. Es que mano. Soy idiota. Y para mí es porque depende del arroz. Y por ese argumento voy a bajar varios. Porque depende del arroz. Ya empezó. Ya empezó. Pero ya, te voy a dar el pase de gol, nada más. A ver, mira. El único plato que depende realmente del arroz es el arroz con pollo. Porque si le quitas el arroz, no queda ni mierda. No es cierto porque ahí está también. Deja limpiarte tú. Ese gordo sabe. Mira, mi huevo. Perdón, perdón, perdón. Oye, no, pero que lo dices está mal. Porque ahí también hay arroz tapado. Si le quitas el arroz, al topo que tapado queda. Ya, bueno, el arroz tapado. Ya, el arroz tapado, pero el único me dice. Un arquero, queda un arquero, queda un arquero. Pero mi punto es. Queda una caleta de narco. Un tapado nomás queda. Ya, gracias. Mi punto es. Adelante, adelante. Un montón de platos ahí. Te los vas a bajar con el argumento estúpido de. Es que depende del arroz. Huevón, puedes comer. O sea, estamos hablando de consistencia, sabor, etcétera. De la ají y de gallena. Lo que tenga que venir al costado tendrá que venir al costado. Porque la mayor parte de esos platos, sí, se sirven con arroz blanco, pe huevón. Pero si eres tan, ¿cómo decirlo? Escaso de papilas gustativas. Que quieres tratar de justificar. En. Es que eso necesita el arroz. Te digo algo. El ají y de gallina necesitan más la papa que el arroz, huevón. Ahora. Yo. Yo te dije que. Yo te dije que no hay que hacerle comida ya, huevón. La cosa es bien sencilla. Señora. Deme como para. Anda. Deme como para una cuadrilla de obreros, huevón. El ají y de gallina es un plato que no vas a encontrar un símil en ningún otro lado. Sea gallina, sea pollo, como quieras verlo, es una delicia. Y tienes, ojo, y tienes dos cosas que no estás pensando y que son hermosas. Te queda, ¿puedo hablar, mierda? Digo. O sea, no, ha pagado pa' eso. Ha pagado pa' eso, le he dicho. Te has dicho, ah. Te has dicho en tu cara. Ha pagado pa' eso. O le pegas de gratis hoy. Adelante. No, no, lo siento, pegué. Toda la tarde estaba viendo videos de Silvio y Valencia, pegué. Ay, estás entrenando, entrenando, entrenando. Ya, está bien, pegué. Estoy pero locazo, doc. Entrenando, ahí. Claro. Está bien, entre. Ya, y no, mira, dos cosas que te queda tu ají de gallina, mano. En tu mismo día almorzaste ají de gallina, el domingo en la tarde, puedes ver una peliculita, obviamente, con tu Coca-Cola y con tus tequeños de ají de gallina, huevón. Y al día siguiente vas a desayunar tu cafecito con un pan francés con ají de gallina, huevón. Ya, no, se fue, se fue, ¿no? ¡Qué puesto! Se fue, ya se fue, ¿no? Ahí se fue, ¿no? Panda en la comida es una de más. Una de más. Patea largo. Eres el chepuz de la comida, huevón. Eres el chepuz. Eres el rodillo en el Milan, huevón. Una de más, huevón. Una de más. Pero bueno. Tú la mandas arriba. Yo la mandaría arriba. Pero si es de ustedes dos, se va a quedar por el momento. En Tocotín. No, ya se queda en Tocotín. Se queda en Tocotín. Por ahora. Por ahora. Siguiente plato. ¡Arruquenirón! Acá empezó el problema. Acá es donde la gente me va a odiar. A ver. Yo soy el... Uno de los detalles en el que soy el peor gordo del mundo es en que no soy muy fanático del arroz. ¿Eh? Te están robando. Te están robando. Te están robando. No me puedes empezar así. Lamentablemente, no me gusta el arroz. Y... Oye, Poblador, ¿quieres subir para bajar este huevo? ¿Cómo vamos a hablar de fondos que dicen que te gusta el arroz? Yo creo que es una falacia. Porque si le se ha comido arroz. Es una falacia abominem, Pémano. Y he estudiado, Pé. Y he estudiado, y he estudiado. Abominem. Es falacia abominem. Claro, es que en todas las cosas sería una monstruosidad abominem. Abominem, claro, claro. Sí. Entonces, ¿no te gusta el arroz? Yo en este caso no soy muy hincha del arroz. Y el arroz con pollo en particular, bueno... Lamentablemente, yo voy a decir en este caso que pasa con refresco. Miren este... Está loco. Ahí está que te apoyan abajo, ¿eh? Loco. Está cagado, dice. Está loco. En la tarde, todo. Adelante, mano. Mano, el arroz con pollo... La puta madre. Mira, Puebón, ¿tú vas a lavar mi ropa? Mano. Oye, la siguiente tú vas a quitar tu tabla y la tiro. No, no, es que de verdad... No, es que no me doy cuenta. Es que estoy cómodo acá con la gente, disfrutar del primer show. Pero bueno, el arroz con pollo... El arroz con pollo... Yo lo pongo en pasa con refresco si es que no lo bajo más. Primero porque a mí me gusta... A mí me gusta el arroz con pollo, pero Pana tiene razón. Es muy seco. Ahora, un arroz con pollo prime. Que me vuelva loco. Con huancaína. Y con su cerro de cebollita. Pero el plato se llama arroz con pollo. No arroz con pollo, la huancaína, Puebón. Pero ¿puedo terminar de hablar o...? ¿Puedo terminar de hablar o...? Adelante, 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 señor, por favor. Un ratito, adelante. Proceda, proceda. Entonces... Cuéntame, güey, güey, güey. No te caes, güey. Cuéntame, se va a caer, Pana. Se va a caer, güey. No, entonces, la cebollita, pero no siempre sirve en cebolla. Y en tu caso, si es plato de menú... Puta, madre, te dan dos rocotos y un hojaldre de cebolla. Claro. Encima la parte con la que le sobe el aderezo. Ajá. Entonces, yo lo pongo en... Sin contar con el dieciséisado de pollo que te ponen. Sí, yo lo pongo en pasa con refresco. Y vamos viendo, pues. No sea. Tú adelante, mano. Descarga. A ver, a mí no me ha parecido justo lo que le han hecho al arroz con pollo. Porque ¿qué te daba de comer tu papito, tu mamita, cuando había partido...? ¡Es mentira! ¿Tú cómo sabes eso? No entiendes. Por eso dije tu papito y tu mamita. El mío, ¿no? ¿Qué te daba de comer cuando había clásico de Lugo Alianza? Un domingo a las cuatro de la tarde, mano. Tu arroz con pollo, tu hinca cola y tu cevichón. Oye, no todos vivimos en un comercial de Canal 4, pero... No sé. A mi hija te da de lenteja. ¿Cómo va a dar de lenteja domingo? ¡Ah, la mierda! ¿Qué? Puta, con razón, pe. Salud a mi viejita, mano. Acabamos de descubrir por qué este huevo no tiene papilas gustativas, pe. Salud, salud a mi viejita, mano. Con razón. Tan distorsionado la fecha, pe, mano. Emocionado, pe. Puta, ya va a ser domingo con chasumare. Quiero trigo. Salud a mi viejita, mano. Ahora, si yo sigo acá vivo, es por mi amado. Sí, un arroz con pollo te sirve para todo. Te sirve para misa. ¿Te sirve para misa? Pa' cumple, pa' cumple. Te sirve pa' cumple. Pa' cumpleaños, pa' cumpleaños. Pa' cumpleaños, para que la gente... Porque no le vas a dar un plato que esté muy aderezado. Ajá. Para velorio, güedón. En velorio te dan tu arroz con pollo también. Arroz con muerto. Claro. Y aparte, justo lo que decía la gente también, puedes acompañarlo con su cebollita, su guancaina, su ceviche. Sus siete colores trae arroz con pollo. Ay, la mierda. Para mí debería estar... En tocotín, sí. Para mí debería estar en... Atrago la geaína. Pero... Pero... Como la gente está... Ya dijimos, ¿qué pasa con refresco? Se va a quedar ahí, güey. Somos dos contra uno. Faltan dos platos para que empiecen a mechar. Somos cuatro contra un medio. Nico, déjalo. Empasa con refresco. Y pasamos al siguiente plato. El... El... Arroz tapado. El arroz tapado, mano. ¡Cuánta ignorancia, la puta madre! ¿Quieres iniciar tú? Inicia tú, inicia tú. Inicia tú. Ya, empiezas tú, mano. Empezas... Señor... Empieza Héctor. Señor Héctor, ¿qué nos puede decir del arroz tapado? El arroz tapado, la gente grita frac. Yo he escuchado. Se ha escuchado clarito que han gritado frac. Se ha escuchado, yo he escuchado, he escuchado. Pero yo creo que ni eso se merece esa huevada. ¡Qué plato, mano! ¡Andate la mierda! ¿Qué estás haciendo? Porque yo soy una persona consecuente. Yo soy una persona consecuente. He dicho, cualquier plato que depende de arroz, me lo paso huevo. Y el arroz tapado. Tiene un huevo, pe. Tiene un huevo, pe. Claro. Y el arroz tapado, le quitas el arroz. Y el huevo. Puta, ahí es relleno y papa relleno. Sí. Y qué malo. Le quitas el arroz y que haga ese. Nada. Yo lo pongo porque no cree en ti, porque yo no creo en el arroz tapado. Muy bien, muy bien. Yo meto la cuchara y es un montón de arroz. Es arroz con huevo que ha habido contaminación cruzada, han hecho papa relleno al costado y se ha le picado. Sí. Ya, hay que completar. Ya, pe. Ese yo, pe, maná al fondo. Sí. No es el Marco Romero. No llega tanto. Todavía vamos a ver, porque ahí hay uno que me llega la... Ya. Pero yo lo pongo al fondo. No sé quién se... ¿Qué es el... Ya, yo, yo. Ya, pe, ché. Yo concuerdo. Debería estar bien abajo, pa' qué. No sé si el... Es el huevo. No sé si el último... Que hasta su nombre es hasta las huevas, pe, tapado. ¿Qué tapas? No tapa nada. No, y encima es todo. Es una estupidez porque no está tapando el arroz, es la carne. Es la carne, claro. Es carne tapada, debe llamarse. Carne tapada, claro. Carne, claro. O hasta ya huevo tapado. Carne encerrada. Ah, claro. No, carne aplastada. Carne aplastada. ¿Sándwiches de carne con arroz? ¿Sándwiches? ¿Qué es eso, pe? Básicamente... Arroz, arroz y carne en el medio. Es su sándwich, pe. A esa hueva le falta una salsa para ser un bastardo de maqui, pe, huevo. Huevo, es que es verdad. Así que estamos de acuerdo. Nico, bájalo. Oye, espera, tío. Yo no voy a pegar. Allá, dale, dale, dale. ¿Te llevo el huevo? No, es que como estás diciendo que sí, que sí, que sí. Es que yo tengo que justificar, me mando. Yo nunca te voy a dar algo a ciegas. Te voy a decir algo bien, bien simple. Ok. ¿No tienes ninguna anécdota de arroz tapado? ¿El arroz todavía? Ok, ok, ok. Sí, sí. No, no. ¿Tú sabes que las tapadas... El arroz... El arroz ahí... Mi tío, sabe que mi tío, pe, me la arroz tapado. Tú sabes, pe, que mi antepasado trajo el primer chino que sembró arroz. Antepasado era el primer tapado. El primer tapado. Ustedes siempre me dicen que yo soy una persona vaga. No, no, no lo decimos. Eso tú demuestras. Sí. Exacto. Ya. Acaba de decir. Para que yo te diga que hay un plato viejo bagazo. Escuchate acá. Viejo residuo de jugo. Residuo de jugo. Bagazo. Bagazo. Pero, para que yo te pueda decir... Y la licuadora te hace que te muevas. Bagazo. Bagazo, bagazo. Adelante, hermano. Para que yo te diga que un plato me parece una creación ya demasiado vaga, es porque es el colmo, pe, weón. Es una señora que literal hizo papas rellenas para vender. Le quedó. Le quedó un poquito de relleno. Llegaron los chibolos al colegio con hambre. Mamá, ¿qué hay que comer? Uy, chucha. Y yo, tengo un poquito de relleno, pero no tengo papa. Tengo arroz. Es que no es domingo, pero domingo si hay arroz con pollo. Arroz con pollo, pe, claro. Y una señora... O quinoa, en tu caso, no sé, pe, weón. Pues me picó los payares. Payares, domingo. Y esa señora, en un intento de lograr una comida lúdica que apele a su chibolo, le hizo su cofrecito de carne tapado con arroz mango. Pero igual es vago, pe. Así que esa mierda... Claro, a esa le falta... Nunca. Le falta su carita feliz con ketchup. Una vaina así, ya. Es pa' niños, ¿eh? Primero me vas a ver, weón. Puta, no sé, tomando una viva antes que comer esa mierda. ¿Así? Así. Así. Lo mandamos al fondo, entonces. Al fondo, abajo. Que se retire el teatro. Porque no creo en ti. Y pasamos al siguiente plato. El asado con puré. ¡Yé! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver. Y que vivo vos, Chávez. ¡Arriba! ¡Arriba, compadre! Ah, mira, yo te voy a decir algo. El asado con puré... Su silencio de tensión, Pemano. Gisela me enseñó eso. Ok, ok. Es una delicia, concha su madre, Pem. Dicho esto... Es un elícir. El puré es riquísimo. Es sencillo de hacer. El asado es la parte que puede ser un poco más complicada. Sin llegar a ser muy difícil. Para cocinarlo. Para cocinarlo. Sí. Y yo... Teniendo en consideración... Que hay otras cositas que vienen. Yo lo pongo en tocotín. Está loco. Está loco. ¡Atrás! ¿Qué estás hablando? El jie de gallina. Está loco. El puré con asado no es más que la jie de gallina. No hay forma. Desde el momento en que ustedes condicionan la tabla con su responsabilidad, hay que hacer este tipo de concesiones. ¿Ya acabaste ya? Un ratito, este... Su silencio así de detención. Detención, a ver. Detención de la silla, weón, porque ahorita... No, no, de hipertensión, porque se tomó el partido. Silencio de hipertensión. Silencio de hipertensión. Bueno. Silencio de hipertensión y se escucha... A ver, yo puedo ir yo, ¿no? No, dale, dale. Voy a dar algunas razones por las cuales, para mí, el puré con asado, que me lo han puesto fácil, debería estar arriba. Primero, que es fácil de preparar. Segundo, que el asado me ha juntado un platito de papa nativa peruana con el asado argentino, ¿verdad? Porque es un puñuelo. Me está cruzando de acá. Bueno. Y tercero... Esto es el tipo de gente que no veo. Me encanta, me encanta. Y tercero, y más importante, es mi plato favorito. Así que, para mí, el puré con asado va arriba sin ninguna discusión. Para mí. Para mí... No sé qué he hecho a ti. Me podrías poner contreras, ¿ya? Yo sé, yo sé. Pero habla con el corazón. Con el corazón, yo también lo mando una patada hasta arriba. Bien, carajo, guau. Es que, para mí, el almuerzo de cumpleaños es el asado con puré. Sí. También, si tú vas a una kermés de colegio, vas a un restaurante, el asado con puré es lo primero que ya deja de haber. Sí. Lo último que queda es el arroz con pollo. El arroz tapado, el arroz tapado. El arroz tapado ni lo venden. Pensé que nadie iba a comprar esa porquería. ¿Qué más? Preparan el tapado y venden arroz mejor. En kermeses de colegio, lo último que queda es panchos. Sí. Y arroz con pollo, nada más. El asado vuela, huevón. El asado vuela, huevón. Se va. Se va. Así que yo lo tiro también para arriba. Sí, sí. Para arriba con todo. Es muy abusivo. Otra cosa más que, aparte, si tú traduces el puré en inglés, es pure. Y pure es puro, peo, huevón. Te debería estar arriba. ¿Sí o no? Razones no me faltan. Es verdad, es verdad. No, te falta un curso de inglés, huevón. Ah, no más. Por las huevas. Mándalo arriba, mi querido Ñico. Ya, ya está, ya está. Y pasamos al siguiente plato. El bistec a lo pobre. ¿Por qué le ha dado a él, Ñico, para que fume, verdad? El bistec a lo pobre con todo lo que conlleva, que siempre es arroz, bistec, huevo, papa frita, huevo frito, plato. Frac. No. Oye, ¿qué te pasa? Son cuatro cosas fritas que lo han puesto y ya. Nada. No me dan nada eso. Encima, nunca te dan bistec. Pudo nervio. Vamos, pasa con chiste. ¿Para qué? Pudo nervio. Te dan, encima hay algunos restaurantes que te dan, no, señor, por favor, tome cuchillo serrucho, para que pueda cortar. Te da una huevada así porque... Te das cuenta que esa vaca murió más estresada. No, olvídate, huevón. Ese tiene que pasarlo por esa de madera. Para poder encontrar puro nervio. Claro. Tienes que chapar tu bistec y lo pones en un así de masaje. No. A Jesucristo lo crucificaron en no bistec. Sí. Y cierro diciendo que es frac, porque para mí el plátano frito es un invento. Es cualquier huevada. Se va fraco, man. Adelante, man. Para mí, viene siendo casi, si es que no, un poquito más, nada más, pero para mí es casi igual que el arroz tapado. Igual, igual, igual. En todo, huevón. Es pa' flojos. Es pa' flojos. Caleta te dice pobre. Es discriminatorio. Es discriminatorio. Y yo lo soy. Por eso, ¿sabes? Por eso compro otra huevada, mañan. No, encima el bistec y lo pobre te está diciendo pobre, pero es el plato que más cuesta. Es que es tan pobre, es tan pobre que tú lo podrías preparar, mañan. Si el plato tú lo puedes preparar en 10, 15 minutos, ese plato no merece ser pagado. Es verdad. Mano, tú. Pechi lo quiere mandar hasta el fondo. Yo lo dejo en frac. ¿Y el arroz a la cubana qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el arroz a la cubana? Yo ni lo pido. Mano, deja de gritarle hasta el fondo porque se va a terminar mal, por favor. Mano, si el arroz a la cubana no es lo mismo. El arroz a la cubana no. Si, quítase el bistec, pudo. Si, quítase el bistec. El arroz a la cubana, básicamente. Un abrazo a Nico que nunca comió un bistec en su vida, por favor. ¡Pi, pi, pi! ¿Qué es eso? Esté tranquilo. Es algo negro que te pone a veces. Mira, yo primero, antes de hablar propiamente. Para que tenga la imagen. A Nico no le dicen vistelo al pobre, sino vistelo al pobre. Vístelo al pobre, por favor. Sí, pues, sí, pero confirmo, confirmo. Viste al pobre. Le pone un mandil y hacha. Al menos chambea por tu plato. Viste al pobre. Viste al pobre. Suena a campaña navideña de donación, pebodón. Viste al pobre. Suena a mandamiento. Adelante, panda. Mano, lo primero que antes de proceder a hablar sobre el plato en sí, tengo que decir que no voy a permitir la injuria que has cometido contra el plátano frito. Lo único que vale la pena de ese plato de mierda es el plátano frito. Pero lamentablemente... ¡Viejo plátano! ¡Viejo plátano! ¡Viejo bellacoso! ¡Viejo bellacoso! Adelante, mano. Y lamentablemente, muy delicioso como puede hacer el plátano frito. No logra carrearlo. No logra que ese plato despegue. Y yo creo que... ¿Lo pones frac o más abajo? Yo te lo pongo atrás del arroz tapado, weón. ¡No! ¡Ah! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera de la arroz tapado! ¡Fuera, mierda! Tú me estás diciendo... O yo sigo... O sea... Tú me estás diciendo... Que el bistec a lo pobre... Es como... Al fondo hay sitio, hermano. ¿Por qué? Porque depende del platanazo. Es verdad. ¡Ay! Y vendrán cosas peores, dijo la Biblia. Aguántese. ¿Entonces lo ponemos al fondo, el bistec a lo pobre? Al fondo. Tú y yo, para mí... No, espérate, aguántate. Mira, a mí es tan frac que ni me interesa. Mira, si lo pones arriba, tampoco me importa. Así de frac. No, el bistec es más. ¿El bistec es más? El bistec es más que el arroz tapado. Bueno, teniendo en cuenta que tú lo quieres poner en frac... A mí me da igual. Está como que más cerca. Ya, está bien, hermano. Déjalo abajo. Déjalo abajo. Se queden porque no creo en ti, pero adelante. Adelante el arroz tapado. Porque está más pegado a frac. Sí, está bien. Ok, ok. Nico, abajo. Arroz tapado sigue siendo el último. Pegado a la izquierda, por favor. Ahí, ahí. No, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Vaya! Empezamos con cómo va la tierlis. Que pase Guilherme, hermano. Un aplauso para Guilherme, por favor. Un aplauso para Guilherme. Luces, por favor, ahí. Para la gente. Y quien quiera participar y esté en desacuerdo con lo que está pasando ahorita, álse la mano. Al fondo quieren ahí... Los arroz tapado. Sección arroz tapado. Porque son pobres y casi no lo vemos. A ver, hermano. ¿Qué plato moverías? ¿Qué opinas? Primero, quiero decirte a ti, Héctor. No sé. De verdad, no sé tú qué vas hablando de comida, compadre. No te da vergüenza. ¿Cómo, cómo? ¿Te dijo? ¿Cómo? Tienes la lengua fallada, compadre. No sé qué vas hablando de comida. O sea, hasta el momento ya he dicho dos estupideces. Una que el ají de gallina depende del arroz. Y lo otro que el plátano frito es una basura. No seas pendejo. Es válido, es válido. Es válido. Ya, pero te he preguntado en el cuadro. No, por eso. ¿Qué hacemos? O la pichina. ¿Eso no va? ¿Eso? ¿Insultarme? Para insultarte nomás fue. Pasa, pasa. Un aplauso para mí, un aplauso para mí. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Y Lime, uno más, uno más. Acá adelante, acá adelante, acá adelante hay uno. Acá, uno más, acá adelante. En la siguiente, más en la siguiente. Alguien más quiere faltarle respeto a Héctor, no sé. Adelante. Ya, primero creo que todos dicen que es la tier list de fondos criollos y todos están hablando de menú. O sea, ya ahí están equivocados todos. Ahí estamos malos. Ahí estamos malos. Entonces deberían verlo en su prime. Yo digo por eso, el pollo, el arroz con pollo debe estar por lo menos en Tucutín. Sí. Ya. Yo confío. Yo le comento, ¿eh? ¿Qué? No puedo hacer más. No puedo hacer más. A ver, retrocede tus 20, 30 años, ¿sí? Fine. Parque de las leyendas. ¿Ya? Tu familia. ¿Qué es lo que te trae? Arroz con pollo. Sí. Es verdad, arroz con pollo es almuerzo y paseo. Claro, almuerzo y paseo. Te vas a la playa, arroz con pollo. Ahora. Cómate, cómo se llama. El ají de gallina a la playa. Se malogra la dos. Se malogra. Huevón. Eso hoy es muy cierto. El ají de gallina, en churrillo ya se malogró. Sí, ve. Súbeme esa arroz con pollo. Ya. Para mí ya. Para mí también. Para mí también. Mira, ya solo te voy a decir algo. Con el argumento de alguien que no puede pagar cosas en la playa, me ha convencido. Ajá, es lo que te voy a decir. Con el argumento de, no sé, mira, a mí no me vas a convencer con eso porque para mí la playa está hecha, no para cargar tu olla. Para encallar, para encallar. La olla no. Perdón. ¡Ay, carajo! Lo siento. La playa no está hecha para que tú lleves tu olla de arroz con pollo, tu olla de sopa, tus platos descartables y dejes hechos una mierda. ¡Oh, mano! ¿Ya? Yo solamente te digo que a veces llevamos arroz con pollo en botella Coca-Cola. Es verdad, es verdad. Que para eso sirve. Ahora, yo puedo entender un poquito a Panda en su argumento de playa porque ha venido de Tito de los Rock Power. Ah, sí, 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 sí. Entonces, de repente sí saben. Yo creo que saben. Perdóname, pero a mí... Pero, disculpe, ¿qué te dice que terminó? El tiempo, son las 12 y 14. Tenemos que seguir, entonces para mí el arroz con pollo arriba. También arriba, yo también. ¿Lo subo, lo subo? Sí. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo, yo. Un abrazo para Joan. ¿Qué? Él nos ha convencido y subimos el arroz con pollo. ¿A todo esto contigo? Continuamos, continuamos. Adelante a la G de Gallina. Luces. Disculpa, pero acaba de tratar de subir y no va a subir y pasarse por encima de otro. Te atrevo que suba, pero me lo dejas al fondo. ¿Estás, huevón? ¿Atrás de la G de Gallina? Luces. Luces. Puta, que el argumento de que se malode es muy bueno, huevón. El culato la aguanta como dos meses eso, huevón. Cholo. Pero entonces vas a chapar el mismo argumento y me vas a decir, oye, huevón, no puedo hacer tacutaco en la playa. No seas imbécil, fe. Podemos continuar, ya está, ya está. Ya está, ya está. Sí, ya deja ahí, Nico. Ya la cagaron, pe. Ya la cagaron. Siguiente plato. Adelante. El aji de Gallina, adelante, Nico. Caigua, 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 reyendo. Oye, ¿qué tienen, causa? Puta, que... No han sido pobres. No han sido pobres. No han sido pobres. No han sido pobres, mano. Adelante, mano. La caigua no tiene prime, ¿tá qué dice? Ay, ¿qué le pasa? Arranca tú, mano, por favor. Mira, yo... Pero en la playa, en la playa. Mira, yo solo te lo voy a resumir con una frase que se utilizaba en los noventas para decir que algo estaba muy, muy mal. Está hasta las caigua, pehuegón. Esa huevada... Es... Chapas un vegetal. O sea, date cuenta de la huevada que estás haciendo. Panda y vegetal no van, pe. Agarras un vegetal... Oh, el vegetal es sano. ¿Qué puedo hacer para que sea más sano? Lo voy a rellenar de carne, pehuegón. Ah, entonces... Entonces, este... Este, votamos a rocoto relleno. Nos vamos a la mierda con el rocoto relleno. Escucha. ¿No te gusta el rocoto relleno? Espérate. ¿Vienes de Arequipa? Déjame terminar, carajo. Es que yo prefiero que le pongan... Su tubérculo, pehuegón. Su papa rellena, ahí sí, dámelo, pe. Pero caigua, que verdura. No, no, es verdad. Me estoy dando cuenta que el panda solo bajó el arroz, ¿por qué es verde? Tiendo la caigua rellena, como te digo, una cojudez, siento que esa carnecita, por lo menos que está con la mente, sus especies, está más servillita y todo. Y el relleno de la caigua es sustancialmente mucho más grande. Viene más que el relleno que te meten en el arroz. Yo lo pongo el arroz tapado. Sigue siendo el Marco Romero hasta ahora. El relleno es igual. Ok, tú abajo, entonces. Abajo, al fondo. No, no. Adelante el arroz tapado. Adelante el arroz tapado. Ok. Para mí la caigua me pasa lo mismo que el bistec. Es frac. Esa huevada... Mira, yo he hecho dieta ya. Yo he comido... Yo he bajado 50 kilos. Miren los premios del año pasado y se van a dar cuenta. O sea, yo he comido tofu ya. Esa huevada sabe algo. La caigua no. La caigua estoy, pero comiendo plástico. Hay un polímero en la caigua. Sí, es verdad, es verdad. Es como que te han traído pescado, pero se olvidaron de sacarle los aritos de la Coca-Cola. Es raro. Es raro. Parece un sombrero. Parece una bolsa donde pone los ganchos para tener ropa. Claro. Es como que te estás comiendo al que seleccionaba, a Griffin, fin de hora. Sí, sí. O sea, ¿cómo me van a usar...? ¿Sientes que hay un duende diciendo ¡Uy, mi sombrero, huevón? Sí, huevón. Tú estás pensando, obviamente, un zapato de duende. Y le han puesto carne. No, fraca. Así que me importa lo que hagan con el plato. Ok. ¿Dónde va? Yo siento que es un plato bien rico, porque si bien es cierto, sí, sí. Sí. Fuera, pobre. No, y bacán, maña. Y bacán. Porque yo recuerdo que en esa caigua hay cariño, pero huevón. Hay cariño. Es una media de papanuelo, huevón. Tienes que rellenarla. La cuelgas en la chimenea. La cuelgas en la chimenea y la rellenas con todos tus deseos. Perfecto. Hechos carnes. Y, no, ese es uno nomás. Pero, pero, para mí la versión más rica de la caigua es cuando viene con papas fritas y alguna huevadita más. ¿Papas fritas? ¿Qué? Papas fritas. La caigua, cortadita. Escúchame. Ese es el problema con la caigua. La caigua es bien difícil, la caigua es bien difícil de comer. Cuando viene, ves tanta huevada y tanta vaina rellena, terminas al final comiéndote solamente la carne. Y la caigua por ahí la dejan, ¿no? Pero cuando cortan la caigua, que eso lo ha hecho mi abuela, corta la caigua, la haces en tiras y lo pones en fritura como en lomo saltado, huevón. Ya, eso se llama, eso se llama, ya, eso se llama, eso se llama ajíaco. Es chucha habla, güey. Eso es como de caigua rellena. Es chucha habla, cabrosa. ¿El ajíaco no es de caigua? Cállate, cállate. Haz tu favor y cállate, cállate. ¿El ajíaco no es de caigua? No. ¿Cómo se llama tu show? ¿Cómo se llama tu show? Discutirle, hermano. No, no, el del 21. ¿Cómo se llama? Ah, cállate, el 21. Ya, cállate, ya, cállate. No, cállate, el 21. ¿Qué? ¿Pero qué es el ajíaco? Solo para disfrutar. El ajíaco... ¿Qué tal lleva? ¿El qué? ¡No, el loco! El ajíaco lleva... Sí. El ajíaco lleva papa. ¿Ya? Sí. Hay una cosa verde que lleva. El ajíaco es una sopa. Caigua. El ajíaco es una sopa. El ajíaco es una sopa, no. No, ya... O claro que sí. No, estamos viendo. ¡Lleva caigua! Escúchame. Ya, el ajíaco no está acá. No hay que discutir el ajíaco, por favor. Sí, para tarea, para tarea. Para tarea, para tarea. Lo dejan en los comentarios acá. Lo dejan en los comentarios. Ah, la gente que está viendo esto. ¿Qué chucha lleva el ajíaco? Ya. O sea, dice que lleva papa. Lleva un verde. Sí, sí, sí. Mira, yo solo voy a decir de que no me parece válido porque la caigua, tal cual la están diciendo ahorita Pechi, es básicamente lo que le daban a él porque no alcanzaba para Bistecalo Pobre. No, madre. No entendí ni mierda, pero... O sea, yo me perdí cuando dijiste papa frita. No, no, es que... A ver. Perdiste, weón. A ver, para que entiendan la idea. ¿Mondonguita el italiano es comido? Ya. Ok. En vez del mondongo, caigua. Eso es otro plato, pero ahí voy. Por eso, para mí, por eso, para mí, ese plato es mucho más rico que la caigua rellena. Por ende, la caigua debería bajar por lo menos adelante del Bistecalo Pobre, para mí. Para mí. Para mí adelante del Bistecalo Pobre. Para mí me da igual, yo dije, a mí me da igual, a mí me da igual. Mira, para mí básicamente es, en este momento, yo no siento que la caigua rellena sea más que el arroz tapado. Sí es más que el Bistecalo Pobre. O sea, es mejor, perdón, perdón, al revés. El Bistecalo Pobre es más que la caigua rellena. O sea, me confundo, per carajo. Está grabado. No, no le dé la espalda a la gente de YouTube, ¿eh? Por favor. Oye, no estés comiendo galletas, fe. Ya te vi, ¿qué es esto? No estés comiendo galletas, fe. Está mal, yo. No he seguido mamando, te lo juro. Es mi social escenario por la hue... Con que esté abajo, me doy por servido. Entonces, está bien. Lo que quieran. Ok, caigua queda ahí, Nico. Es lo que hay. ¿Queda ahí? ¿Se queda? Es lo que hay. Es rica, pruébala. Ya, quédate ahí. Córtela, ya háganse un lomo. Siguiente. Confíen. Siguiente plato. Confíen, gente. Respetame la carapulcra. Carapulcra. Respetame, Liria. El Supreme. Con sopa seca. Mano, la carapulcra. Dame pa' llevar, dame pa' beberlo, por favor. La carapulcra, con sopa seca en su prime mano, es Freddie Mercury, en el concierto de Live Aid, en Wembley. Sigue, sigue, sigue. La carapulcra. Ya, estoy ahí arriba, ¿no? Yo la voy arriba. Pa' mí, pa' mí. Arriba de todo. Arriba de todo. Arriba de todo. Ok, ok, ok. Primero. Primero. Justicia, justicia. Yo la paso con refresco a la cara. Oye, ¿qué te pasa? Dale una cita. Ay, ay, ay. Da tu motivo, por favor. Da tu motivo. Tiene que tener motivo, entiéndanlo. Le dan... Entiéndanlo. Le dan fallar en los domingos, entiéndanlo, por favor. Tranquilo. Déjenlo que justifique. Eso es tu, perdón, su elección. Por favor. Si la carapulca es como Freddie Mercury en el concierto, significa, y estoy de acuerdo, si lo tocas te enferma. Pa' mí es así. Yo no sé cómo quieres tocarlo. Pa' mano pa' que te enferme. Es así. No, y encima, si la carapulca es como Freddie Mercury, lo tocas te enferma y después te duele atrás. Así que, pa' mí, baja, pasa con refresco, porque es peligrosa si está mal cocinada. No me hagas eso. Es peligrosa. No me hagas eso. Peligrosa. Acá estamos viendo Prime y Anti-Prime, también. Y Anti-Prime. Nuevamente, ahora sí puedo decirlo, con 180 testigos, mano, deja de sacarte cosas del culo. Nadie. Nadie. Anti-Prime hasta que te ha convenido. No me podas. Porque en el primer plato, Penchi dijo, viene poco en menú. Eso es un Anti-Prime. Decir que viene poco en menú. Ah. Ay, yo. Ah. Tú también, decir que a veces viene poco. En un menú, por ejemplo, el patata dice en el menú. Decir que viene poco en algún lado. Eso es bajarle, pues. En el peor de los estados. No puedes ni siquiera justificar con tus propias acciones tu propia estupidez. No, es que la peor, la peor cada pulca te puede mandar al hospital. Una, el peor de arroz con pollo, ¿qué cosa? Con colón. Cholo. Pero yo te veo. Ten en cuenta que toda comida tiene el potencial de mandarte a los pícaras. Es cierto, es cierto. Ojo a las pibes de suero, pehuevón, si tienes miedo. ¿Pero por qué ocupes? A ver. Si te tomo, si te tomo. Mira, ya vi, ya he comido pícaras. Es que yo te cuento. Si te tomo la palabra justo de qué es lo más peligroso, para mí, de esos cuatro que están ahí arriba, el asado con puré. El asado no. Huevón, el puré lleva leche, huevón. Puede ser peligrosísimo. Ok, para mí es de los pocos platos que está allá, que no depende... ¿Dónde está? Que está allá. Allá. Que, uno, no depende del arroz para comerse. Sí, de verdad, de verdad. Es real. Dos, lo puedes preparar también para fiestas, velorios, misas. De todos. Dos, y sobre todo porque es esencial, todavía no, espérate. Sobre todo porque es esencial en Chinchap, hermano. Ahí, en Cañete. Ahí ya, si quita la carapulca con sopa seca, ya ¿para qué van a ir? ¿Para qué vas a Ica? ¿Para qué vas a Cañete? Es verdad, confirma. Para reconstruir la ciudad que sigue desde 2007 derrumbada. Por eso, peo huevón. Gracias a la carapulca hasta que la reconstruyen, güey. Está hecha una carapulca en los edificios. No, confirmo, confirmo. ¿Qué voy a ir a Cañete? ¿A comer pan? No, peo huevón. A ver, ¿para hacernos con el Dr. Choy? Claro, a comer pez. A ver, marcianos. Entonces, ¿cómo, dónde la ponemos? ¿Cómo se ponemos? A ver, dejando de lado mi corazón, ¿ya? Este, que para mí el asado con puré es mi plato favorito, pero hay que ser, este, directo, ¿no? Objetivo. Objetivo, hay que ser objetivo. Y creo que la carapulca... La carapulca con sopa seca... Es que es una carapulca especial. Especial. La carapulca con sopa seca debería estar adelante. Oh, vamos, carajo, vamos. El siguiente plato, Manu, entonces, el caucau. ¡Caucau! ¡Ay, qué tiene, caucau! O sea, qué mal... ¡Frag, Manu, frag! ¡Qué mal comen, de verdad! ¡Qué mal comen! ¡Ve a tú, Manu! ¡Qué mal comen! ¡Ah, ya me están dece... Me están decepcionando ustedes, ¿eh? A ver, el caucau... El caucau... Estamos hablando... No, el prime del caucau es con mondongo. Sí o sí. Sí o sí es con mondongo. Es más, el caucau de pollo es un invento para justificar a ciertos débiles... Hay caucau de pollo. ...que no quieren comer mondongo porque... ¡Ay, la textura es fea! Cabrazos. Hay caucau de pollo. Hay caucau de pollo, sí. Yo comí mondongo, nomás. El caucau es peligroso. Si lo cocinas mal es peligroso. O sea, honestamente sí. Depende de demasiadas cosas para que adquiere el color que se debe. Como de la cúrcuma, por ejemplo. ¿La cúrcuma? La cúrcuma, mamá. La cúrcuma está en el suelo, mamá. Y la cúrcuma tiene el problema de que te deja las... ¿Cómo se llama? Los dedos bien... Es como si hubiera comido chistrito. Como si hubiera comido chistris. Chistris. Una cosa así. Y... Pero no deja de ser solamente mondongo con papa, pero... No. No es más. No deja de ser solamente mondongo con papa y alberja. ¡Qué hablas! Para mí... Para mí, el caucau... Pasa con refresco. Para mí. Para mí. A mí me parece... Frac, frac, frac. Una... Una total traición... A tus raíces de la pobreza. Teniendo en cuenta que la visera... Panda te dice pobre y te dice que eres mal pobre. Sí, 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 sí. Increíble. Qué chuchete, weón. Juguaker. Decídete, por favor. Soy este, el BCR. Entonces. Mano. El caucau, tú dices que solamente es papa, etcétera. Mira, yo te voy a decir algo. En contra tiene que no solo que es peligroso hacer, sino que es una chambaza, weón. Porque tú compras tu mondongo. Tienes que hervirlo en toda presión para que eso no deje de ser tu yante repuesto. Primero, Luz, primero... Para que deje de ser tu real mondongo. Sí. Primero lo usa de toalla. Sí, sí, sí. Para secar la mesa. Claro. Claro. Claro, un día de repente te la pegas. Claro. El mondongo. Te descuidas si tu abuela ya le bordó un tigre. Sí, sí, sí. Te abriga, ¿no? Con el mondongo. Sigue jateando. Es muy pendejo el tratamiento inicial, el curado que tienes que hacer del mondongo. Sí, sí, sí. Pero. Hueón, su papita. Es un guisito. Su juguito, hueón. ¿Cómo? Chucha me hace decir que... Es popo con arroz y arveja, hueón. Tiene sabor. ¿Dónde lo ponemos? Tiene juguito. Yo lo pongo en tocotín. Pero. Pero atrás de magia de gallina. Se cae. Mira cómo te caes. Mira cómo te caes. Mira cómo se cae. Mira cómo se cae la popularidad de panda, mire. Cholo, mientras se caiga mi popularidad y no yo, yo estoy contento. Yo lo pongo en... Es que tocotín, tocotocotocotín. Es una categoría que te hace bailar. Te hace bailar, claro. Y el caucao... No me convence, ¿eh? Fraco, compadre, fraco. ¿Verdad? Nuevamente me han sacado dos platos de fraco, pero para mí cacó fraco. Ya. Ya me han sacado dos. Déjame uno. ¿Por qué no? Déjame uno. Yo... Ya. También no me molesta. No me molesta. Chapeñito. Ahora. Yo tengo una razón más por la que debería subir. Ajá. Es que Shaggy Man le hizo una canción al caucao, hermano. No, verdad. Eso, eso... No, la fábrica. Ah, la fábrica fue, ¿no? Sí. Con Shaggy Man featuring. Dime cuál es tu caucao. Dime, hermano. Estamos evaluando al caucao con canciones como... Claro, pero... Es que también tienes que agregarle cositas... Bueno, para mí va fraco. Es que se usen dentro del ámbito. Para mí va fraco porque a mí el mondongo en general es una toalla. Mondongo. Sabe rico, pero me sirve para limpiar mi mesa. Ok, ok. Y nada más. O para trabar la puerta cuando entra el chiflón de aire. Pongo caucao en el... Es que, claro, si hablamos del mondongo creo que... Con ir rata, con ir rata en la cara. Con ir rata para tapar ahí. Para que no entre la rata. Claro. Para mí si hablamos... Si necesitas dormir de día, lo pones de cortina. Claro, claro. Es un blackout, blackout. Tapasol. Tapasol. Pero yo... De los dos platos que hay con mondongo ahí, para mí creo que está bien el frac. ¿Frac tú? ¿Frac? ¿Qué es el frac tú vieja? Bueno... ¿Qué pasa? Señora. ¡No la dije, hermano! Yo ya dije. Te disculpa. Yo jamás le diré frac a la mamá de panda. Es una señora maravillosa. Que ha cumplido... Que compre entradas. Muy linda. Viene con mi amiga, Dios mío. Siguiente plato. ¡Cachanfaina! ¡Cachanfaina! Qué malos, pobre. Caraja. Deberíamos hacer esto en el Chabuca Granda, para que la gente valore. Miraflores no valoran el bofe. ¡Cachanfaina, huevón! La gente no ha sido pobre. Oye, respétame el bofe, compadre. Respétame el bofe. Que te digo bofe porque no te... ¿Qué te dice? Te digo bofe porque no quiero que te asustes con decirte qué es. Para mí... ¡Cachanfaina! La chanfañita. La chanfañita. Chanfañita. Tengo que reconocer de que no le probé hasta mucho más adelante en mi vida. Ok. Estamos hablando ya del 1800 y qué. Es que antes no la habían creado. No había bofe. No había tantas vacas. No, no. Habían vacas pero todavía nadie se había atrevido a matar una. Ah, ya. Perfecto. Eran deidades. Ah, perfecto. Este... Me gusta. Es rico. Es parte integral de la comida que puedes comer en carretilla. Es parte... Viene con los combinados y todo. Pero... Personalmente, y teniendo nuevamente en cuenta lo que viene, yo te voy a decir que... Pasa con refresco. Es más, pasa ni siquiera con refresco. Pasa con Coca-Cola, mano. La popularidad de nuevo. Pamila Chanfaina Buenaza. ¡Oh! ¡Nico! ¡Saca mi porno! ¡Mi porno, huevón! ¡Nico! Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, va a salir su historial de panda, cuidado. ¡Oye, Nico, pe! ¡Una suerte has tenido ahorita! ¡Uy, mano! Se van a asustar, se van a enterar que pago X-Vidios, pe. Ahí estamos. F-11, F-11. Ya, pa' mí la Chanfaina... F-11, Nico, F-11. Eva, la Chanfaina es buena, pero también hay muchas veces donde sale mal. Porque es pulmón, pues. Claro. No es una proteína tan noble. Yo veo el gran chef, pe. No es una proteína tan noble. ¿Qué dice el checho? ¿Qué dice el checho del bofe? ¿Qué dice el checho del bofe? Pelai dice... ¿El bofe? No, para mí, pues... Su frac, tanta hueva. ¿Frac? Es que hay mejores platos. Se vienen mejores platos, pe. Pero no te puedes anticipar, pero compadre. Ya, pa' mí es frac porque, nuevamente, me da igual. ¿Por qué? Porque he probado muy buenas Chanfainas y también malas Chanfainas. Además, es un sinónimo de desorden, de desidia, de pusilanimidad. Esto te echa una Chanfaina. Para mí, la Chanfaina es uno de los platos más menospreciados que hay en el Perú. Sí. Sí. Porque la gente dice... Ay, estoy comiendo pulmón de vaca. Carajo. Y rico pe. ¿Todo lo de la vaca se come o no? Es verdad, hasta la cola. Todo, hasta la cola se come. La lengua también se come. Es verdad. Sí, sí, sí. Y es riquísimo. La lengua es riquísima, señora, también. ¿Por qué no podría estar el bofe un poquito más arriba, creo yo? A ver. Cerramos, hay que cerrarlo. Solamente quiero compararlo con los platos que están ahí. Para mí, no supera el arroz con pollo, pero una buena Chanfaina podría estar en tocotín atrás. Una buena Chanfaina. Con posibilidad de bajar. Suprime. En Suprime, weón. Ahora. Ya, está bien. No, pero mira, escucha. Para mí está bien. Tú has dicho frac, yo he dicho pasa con refresco, él ha dicho tocotín. La que está al centro de los tres es pasa con refresco, se queda ahí. Te lo puede bajar. O puede subir. No, nada sube acá, por favor, no empecemos con huevas. Oye, pueden subir. No sé, yo te estoy dando la chance de que esté a menos atrás del arroz con pollo, pensando que hay mejores platos quizás que estén ahí. Yo con un ceo con panda, lo ponemos en pasa con refresco, ¿cómo es? Pasa con refresco, con opción a que suba, su meritocracia, que se esfuerce. Que se esfuerce, a ver qué sale. Que se esfuerce, que saque su préstamo, estudia en una universidad. Claro, claro. Hay que ver cuánto oxigena ese pulmón. Tú me estás diciendo que la champaña es cholo. Es que somos peruanos. Es peruanos. Es que somos champaños. Ese es el trato más peruano que hay, huevón. No, huevón. Huevón, sácalera pulcra. Ni los argentinos se sacó el pulmón. ¿Qué chucha tiene papa seca, huevón? No, pero la cara... Es más peruano que la papa seca. No, pero que crece. No, pero la mamá de panda que está... Que también tiene la papa... ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Está cocinando, está cocinando ahorita para el show. Después del show, señor... ¡Ah, ya se va, hermano! Todos digan... ¡Panda! 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 ¡Como muñeco! ¡La mamá de panda! Hay que llamarlo como muñeco. ¡Mi ñoño! ¡Mi ñoño, te han dicho, padre! Ya, podemos continuar. Hoy que te levantes el pantalón dice que la gente va a tirar monedas. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. ¡Siguiente plato, mano! ¡Siguiente plato! ¡El escabeche de pollo! ¡Mándalo al fondo, esa huevada! ¡Fue, huevada! ¡Fue, huevada! Hoy día he comido el escabeche de pollo. Hoy. Hoy, bueno, ayer. ¿No? Ayer. Y, y, y... ¡Ahí vamos, ahí vamos! Y en estos momentos, ten el water de la jato de mis viejos. Amó de cremo caca. ¡Horrible! ¡Horrible! Y después del tiempo comí el escabeche. Ok. Lo mando al fondo, adelante de la caiba. Pero ahí no más. Adelante. El escabeche de pollo es un plato muy, este, muy característico de la comida peruana. Siempre lo hacen en mi jato, mis abuelas, ¿no? Pero incluso una vez en Arequipa, yo en una llamada de teléfono de una hora aprendí a hacer escabeche, mano. ¡Ah, perfecto! Y ni por eso puedo comer esa huevada. El escabeche tiene, o sea, como tú dices, tiene un problema que tiene vinagre. Y el vinagre, eches en la dosis que eches, va a joder un poquito. ¡Ricope! ¡O rico pe! ¡O rico pe! ¡O rico pe! ¡O rico pe! ¡O cabeche! ¡O cabeche! ¡O vinagrero! Un abrazo a la vinagrada. Así que, mano, yo lo mando a... Porque no creo en ti, pero... ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Adelante del arroz tapado! ¡Adelante! ¡Chala, compadre! Yo quise ser generoso, pero ya, igual, con que vaya abajo estoy feliz, porque abajo también se fue mi colon, mano. Dale, tu mano. A ver, yo no tengo la culpa de que dos personas tan idiotas... ...hayan probado un escabeche mal hecho. Porque el escabeche que les hayan hablado a ustedes, que ha sido del mismo día, lastimosamente probablemente, está mal. Porque el escabeche se tiene que dejar mínimo un día. Claro, está bien. ¿Para qué? Para que el vinagre... ¡Ah, bueno! ¡Chupe, mi hermano! Chupe todo, agarre todos los aromas, todos los... Todo lo que se le echa. Cebollita, camote, el pollo, escabeche de pescado. Es de los pocos platos... Es de los pocos platos que le puedes echar a tu pan. Tu pan con escabeche, huevón... ¡De pescado! Y al revés, agarras un pancito. Lo cortas, lo remojas en el escabeche y... ¡Jua! ¡Jua! Para mí, debería ir... ¡Adelante el arroz con pollo! Para mí. ¡Jua! Para mí, debería ir adelante el arroz con pollo. Mira, a mí, a mí no me importa porque para mí, el cacao es frac, la chafaina es frac y el arroz con pollo y no sé qué chucha es ahí. Así que, si lo dejas ahí, no me importa. ¿Panda? No, no, ya dije. Yo ya dije. Para mí, adelante el arroz tapado. Más no le puedo dar. Bueno, lo dejamos ahí porque somos dos contra uno y que Guilherme pase de nuevo, ya que vamos diez platos. Ha llegado el momento de que ahora sí los quiero ver hablar, ahora sí los quiero ver hablar. Una, una. Una personita, espérame las luces, luces, porfa. Ahí en la esquina, mira. ¿Tu nombre, hermano? Soy Andrés, soy Andrés Apolo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero respaldar lo que dice el señor Pechi Falconi, que el escabeche es un plato que se come frío. Y sabe mejor frío. Como la venganza. Si no estás apurado, viene de tu jato. A comparación con los demás platos, se comen caliente. Pero el escabeche se puede comer frío. El único que se come frío, mano. Salvo que seas necrófilo. No, lo que pasa es que el amigo no tiene mi clona. Claro, pe. Y un escabeche es especial, pe. Entonces, ¿dónde lo ponemos o cómo hacemos? No, yo lo respaldo, yo lo respaldo. Yo lo respaldo, yo lo respaldo. Ok, gracias. Listo, muchas gracias al amigo. ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Camila, Camila. Ha venido Alexa, ha venido Alexa. Alexa, Alexa. Adelante. Yo vengo aquí a hacerle justicia al arroz con pollo. No puede ser posible que esté atrás del escabeche. Contigo está que se me echa, contigo todas las postarrías. Pues, respétame el arroz con pollo. ¿Por qué? Escucha tu madre. Porque en las fiestas lo que sobra es el pancho y el arroz con pollo porque el arroz con pollo lo hacen tanto porque la gente lo pide a cada rato. Porque puede estar en funerales, en fiestas, en cualquier tipo de eventos, sin necesidad de también estar acompañado porque la gente lo consume a cada rato. O sea, cumple la misma función que la sopa seca con carapulca, pero lamentablemente depende del arroz. Y por eso yo pienso que debería estar en tocotín mínimo. Mínimo. Pero debería estar delante del escabeche de pollo porque la gente lo come más que el escabeche de pollo. Ok, ok, ok. Ojo, ojo, ojo que hay un detalle. Muchas gracias, Camila. Yo paro a contrarrestar y ya con eso seguimos para ir avanzando. Seguimos con los demás planes. Vamos a ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿No habíamos dicho que el escabeche iba a estar acá abajo? No, arriba. Arriba. ¿Nadie dijo de eso, güey? Con Héctor, he quedado. Yo he quedado con Héctor. Yo he quedado con Héctor. Más picón que las patadas. Yo he quedado con Héctor. Yo he quedado, yo he quedado con Héctor. ¿Qué estaba diciendo? Un frac. Las luces, por favor. Luces. Gracias por los... Bájame las luces. Gracias por los humos para hacer caja china. Ahí está. Perfecto. Solamente para agregar nada más algo más para el escabeche. Es que una vez más, el escabeche no depende del arroz. Y te puedes comer solo. Para mí también el arroz con pollo no le gana al escabeche porque para mí el arroz con pollo ni siquiera debe estar ahí. Así que... Secundo, secundo. Siguiente plato. Loquita. Este es un buen locro, güey. Un buen locro. ¿Puedo tomar la lanza? Ok, ok. Va Panda primero. Adelante, Panda. Ya, tranquilos, tranquilos. El locro es un plato... El locro te pone locrito. El locro... El locro... ¿Está en el locrero o no? ¿Ah? ¿Está en el locrero? Muy rápido. Ya muy rápido. Justo iba a eso. Ok, ok. El locro es un plato que lamentablemente se ha visto vilipendiado. Ajá. Asociado a actos homosexuales. ¿Y está mal eso? ¿Ah? ¿Está mal hacer actos homosexuales? No está mal hacer actos homosexuales. Está mal que tú estés comparando un plato que tiene papita, que tiene quesito, huevón. Que tiene su arvejita con la caca que le está sacando a tu amante. No jodas, pe, no jodas, pe. Así que... El locro... ¿En qué momento? Lo que digas tú de viejo lo creer o lo que mierda creerás. Este imbécil, huevo. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. Te molestan las ganas con las que ha hablado del plato y la desidia con la que ha tratado de meterle la caca. ¿Qué mierda? Uy, ¿cómo pasa de ser Neruda a ser puta, este...? En efecto, Bifili Batro. Bifili Batro, con de la nada. Claro. Me parece un argumento completamente homofóbico y retrógrado. Sí, no es. El señor Rafa. No, del plato puedes hablar también. Entiende que lo que te estoy diciendo es que es un plato sublime que tiene que lidiar con una mala reputación por esa asociación. Y hay un montón de gente... ¡Pasó al vender! ¡Pasó al vender que le guste el locro! Porque ver a un imbécil como tú que decir, ¡ah, tremendo locrero eres, Pe! Ok, y yo sí voy a admitir que soy tremendo locrero, Pe, mano. Perdona, Pe. ¡Ah! ¡Ay! Pero del plato, del plato, del plato. Existe el antes y el después. ¿Ya? El antes es cuando comes el locro. ¿Ya? Que te lo prepara alguien. Que estás nervioso, dices, ¡uy, le digo o no le digo! Claro, o sea, ¡ay, no sé! Lo pido, no lo pido. Lo pido, ¿cómo qué? Lo pido, uy, no, mi papá me... Dame el locro. Claro, claro. Está el antes, que es el que te preparan a ti, tu mamá, tu abuela, tu familia, lo que sea, restaurante, ¿ya? Que no sabes cómo se hace. Después, cuando descubres la magia de cómo se hace el locro, huevón. Cómo cocinarlo. Cómo cocinar el locro. Se vuelve uno de los platos más fáciles de hacer, que le puedes agregar lo que se te dé la gana, porque he visto hasta camaroncito, mariquito dentro del locro. No, en los locros hay mariscos. Sí, en los locros hay mariscos como mierda. Y para terminar de ser tremendo locrero, a mi locro, mano, yo le meto huevo. Ya para cerrar, ya. Ya para que clipeen y ya me quede sin flaca. Yo se lo pongo encima, a mi huevo. Se lo reviento encima. Y reventado, ¿ah? Bien reventado. Rico, rico. Ya si era goloso de los huevos, pese o no. Ya si era goloso, ya. ¿Dónde lo pones entonces? Encima, pese, huevo. No, 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 no. Ah, ya, perdón. El plato. El plato, no, tranquilo. Pensé que me habías dado otra cosa, me fue bien. Este, tocotín. Tocotín, eh. Tocotín atrás del escabeche, sí. Sí, 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 sí. Sí, escúchame. Es sano, Javi. Es sano. Ojo. Es zapallito, causa. Pechi, te voy a decir algo. Dentro de toda la indignación, nunca me dijeron a mí decir dónde Chucho le voy a poner. Ah, ya, ¿dónde lo quieres poner? Tocotín. Perfecto. ¿En qué parte? ¡Vamos! ¿En qué parte? ¿Ah? ¿En qué parte? Adelante del escabeche. Es un elizir criollo, pero no es más que la jiga ahí. Ok, ok. Tú, Héctor. ¿Tú eres locrero o no? Mano, me ponen en modo como te queda después del locro. Ok. ¡Locrita! Todo rojo. Para mí, nuevamente... ¿Locrita? ¡Locrita! 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 Lo mando a Frag. Es que yo ya antes de venir acá, cuando armé esto, yo tenía clara mi Frag. Ok. Y todo me lo ha movido. Ok, ok. Yo voy a ser fiel a mi pensamiento previo. Yo lo mandaría a Frag si fuera que nuevamente no me llega a la punta de la pinza lo que hagan con el locro. Ok, ok. Banda, entonces... Yo no me molesta que esté adelante del escabeche. Yo me pongo en modo mi ley. Lo que hagas en tu dormitorio no me interesa. Ok. Atrás de la jiga ahí. Atrás de la jiga ahí. Sí, sí, sí. Siguiente plato. Y acá... Empieza... La decadencia. Lo hemos saltado. Lo hemos saltado. Yo opino que debería iniciar esta ronda la persona que anunció hace semanas que iba a tumbarse al lomo saltado porque es una mentira. ¿Cuál era su elección? Así que por favor, procede. Procede, señor. ¡Oh, Lomero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Saltado! ¡Oh, saltado! Pa' mí el lomo saltado es... Espérate. Ya, pa' mí es frag, frag también. Sí. Por las huevas. ¿Cuántos has tenido en frag? ¡Diez! ¡Diez platos! ¿Cuántos he tenido? ¡Diez platos en frag, hueón! Yo he metido en frac al caucao, a la chamfaina, al locro, al lomo y a la caigua. Esto es mi... Ya, este, pa' mí el homo saltó en frac porque es lo mismo que el bistec, son que un sillao. Son cuatro cosas fritas. Son cuatro cosas fritos. Cuatro. Carne, papa, cebolla y tomate. Disculpa. Disculpa. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Pero se llama el homo saltado o se llama el homo frito? No me jodas, pe. Es que eso no es frito, pe. Nadie lo interrumpe, más. Nadie lo interrumpe, señor. ¿Puedo terminar? Termine, termine. ¿Por qué no digo estupidez, espé, huevón? El único que lo interrumpe es su páncreas cuando está generando insulina. Nadie más lo interrumpe. Termina, termina. Puedes terminar, puedes terminar. Tomate, cebolla, carne y papa. Ya está. ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Oy! Sillao, ostión, pisco. Pisco, dice. Pisco. Pisco. Es que está, es el prank. El prank de El Lomo Saltado. El prank de El Lomo Saltado. Yo me mantengo, mano. El Lomo Saltado es un invento, es una falacia, es una huevada que te... ¡Que el capitalismo! ¡De nuevo! Se ha metido en su cabeza y le pido a la gente que despierte. Acá la gente ya perdió. El Lomo Saltado es un invento, lo pongo en frac. Déjala, déjala. Porque el último nivel ya está yendo, pep. Ya, ya, ok. Déjala ahí. Y así yo cierro. Es el bistro a los pobres o lo que cortó en tiritas. Bueno. Cebolla y tomate. Y ya está. Solo por El Lomo debería ir en Pasa con Tubi. ¿Pasa con Tubi? Pasa con Tubi. Para mí, sí, es que... Espera tu ratito. La categoría arriba es... Locrotín, tín, locrotín. Locrotín, locrotín, tín, locrotín. Y la de frac. Fracau, cao. Tú lo pones en... Yo lo pongo en Pasa con Tubi. Pasa con Tubi. Este... Sí. Adelante de la champainita. ¿A qué borregos todos? Adelante de la champainita. ¿Por qué? El lomo... El lomo solo. Solo el lomo. Salva ese plato. Porque las papas, si las quitas... Si quitas la cebolla, meh. Si quitas el tomate, meh. Todo lo normal. Pero el lomito... El lomito bien flambeado. Un lomo recién salido. Recién salido de la sartén es buenazo. ¿Sabes quién tiene el problema? Gastón Aucurio. 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 Gastón Aculo, pero... Porque ese lomo saltado, poco a poco, año tras año, se ha convertido en pollo. El lomo ha saltado, mano, porque le van reduciendo la cantidad de lomo que le pone, mano. He visto platos de lomo saltado con seis contaditos. Seis carnes, huevón. Seis carnes, huevón. Esa huevada es estafa. Ya ahorita es estafa. Por eso, frac. Para mí, pasa con Tudi. Adelante, lomo saltado. Mi última opción. Ok. Ya sé que ya perdió, porque lamentablemente... Trabajo con los imbéciles. Está en el medio para mí, ¿eh? Tienes que convencerme. Arriba. Ah, ya fue ya. Ya posee perdido. Adelante del asado, pero aún atrás de la super y hermosa carapulcra. O sea, somos dos contra uno, Iván. Pero por eso digo, ya perdió. Ese es el lugar que debería tener. Pero, lamentablemente, como esta es una democracia, a veces los ignorantes mandan. Bájame el lomo saltado. Ya, igual bájame el lomo saltado. Ponlo en el medio. Igual ponlo en el medio. Adelante, chafoenita. A mí no me interesa lo que pasa con el lomo saltado. Si va arriba, si va abajo. Si panda cierra los ojos para comerlo. No me interesa. Siguiente plato. Siguiente plato. Mondonguito al italiano. Mondonguito al italiano. Yo arranco, yo arranco. Yo arranco. Chiquito, chiquito. No, voy a cambiar mi opinión. Para mí, mondonguito al italiano. EFRAC. Qué bueno que hayas cambiado tu opinión. EFRAC. Ya, ya me tengo la palabra. ¿Sabes esa otra palabra? Siete platos en fracas has tenido. Y me argumento va a ser citar lo que dijo Pecci hace unos minutos. Hablando del cactao, diciendo, eso es mondongo con papa. El mondonguito al italiano es mondongo con papa. Y nada más, hermano. Y pasta de tomate. Y ya, a la mierda. A la puta madre. No me hables a ver de la pizza que la bajo también. Pasta de tomate. Mira, hermano. Yo. Entonces, pero déjame terminar. No, 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 no. Por eso, frac. Ya, perfecto. Gracias. Mira, yo tengo que decir en este. Frac al italiano. Ya. Mejor dicho, es. Yo. Yo tengo que parlare. Yo tengo que defender. Que esa huevada no es italiana por ningún lado, hermano. Le han puesto la salsa como a la pizza y dijeron, oh, es italiano. Viendo un italiano, le dicen, oh, tengo tu plato, mondonguito al italiano. Te escupe, te lo tira en la cara, porque no comen vísceras, huevón. Así que básicamente, y aparte, es un plato que trata de escalar en base a la alienación. A la alienación. Porque no, no soy un mondonguito. Podría haber sido un mondonguito saltado, mondonguito al tomate, a la italiana, peh, huevón. Porque el peruano es extranjero y compra nomás, peh, huevón. Es verdad, es verdad. Así que esa mierda no es peruana, peh, huevón. Así que, está bien. Atrás, como el señor acá, es frac, que se joda. A mí es frac. Ustedes se ponen de acuerdo, porque para mí esas dos porquerías son frac. Escúchame, todos los platos que han pasado son frac para ti, huevón. No, vea, lomo. Lomo es una mierda, huevón. A ver. Ay, tú vives de esquí, no, a qué chucha. A ver, pero, este, para mí no termina ganándole la chanfainita. Termina en frac, frac, huevón. No, debería estar atrás de Pasa con Tudi. Atrás. Atrás de la chanfaina. Atrás de la chanfaina. Ya, déjalo. No, 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 no. No, pero ya dijimos luego que es frac, huevón. ¿Por qué te echas para atrás? ¿Por qué tranzas? ¿Por qué te echas tan fácil? ¿Qué te está pagando este individuo? ¿Qué te está ofreciendo? Lo que pasa es que es tan frac. Que Andy me interesa estar de acuerdo con Pecci. Mano, el mondoguito en italiana se va a frac, pero se va atrás del caucao porque el caucao es el verdadero y único plato como dono del Perú, carajo. No, 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 el caucao es más rico. El caucao es más rico. Por eso, pues, el mondoguito atrás del caucao. ¿Atrás del caucao? Escúchame, después dame la contra, oh, esta madre. Ya, no, ya, ¿dónde te lo ponían tú? Atrás del caucao, el caucao es más. Huevón, el mondoguito, seño, deme pa' camionero. Arriba, creo, ¿ah? Sí. Arriba, arriba, creo. Yo creo que increíble lo que está diciendo, ¿no? Increíble. Arriba, Nico, dos contra uno. Yo creo que yo... No me molesta, no me molesta. Atrás del puré, atrás del puré, Nico. Arriba, dices. Banda, ya se fue ella. A cuántas pelotas más, ya. Se está duplicando. Se está duplicando, dice la gente. Ahí está mi amenaza. No me hagas usarla. No, pero... No me hagas usarla. Nuevamente, esto es democracia, dos contra uno. Mandamos el mondonguito arriba. Fraude en mesa, pehuevón. Si esto es democracia. Este es más fraude que la abuela de Castillo, pehuevón, sea pendejo. Cuida tu voz, por favor, cuida tu voz. Siguiente plan. No, ya están empezando a hacer los ataques personales. Están haciendo la misma estupidez. Están dejando sus rencillas. Como no tienen maneras verdaderas de vencerme, se cohechan para entre dos hacer lo que no pueden hacer cada uno por su cuenta, Fe. Escúchame, yo todo el día me cohecho con Jenny Fernanda Maza. No me estés poniendo cosas en la boca. Siguiente plato, hoyuquito. 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 Puedo adivinar, man. Todavía no estoy hablando, que chucha habla, fíjense. Todavía no hablo, ah. Para mí pasa con tubi adelante la champaina. Ah. El hoyuquito es bien rico. Aparte, tiene el mejor tubérculo de todos ellos, que es el hoyuco, porque somos chulos, somos peruanos. El hoyuquito viene con charqui, mano. Que es lo más peruano que existe, weón. Tú tomas y tienes superpoderes, weón. Yo te hago una pregunta. Vamos, Antauro, carajo. Comiendo hoyuquito. Ya, ya, perfecto. Yo te hago una pregunta. Hoyuquito, más o menos que el lomo. ¡No, no, 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 no. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Yo lo pongo adelante. Hay una persona que ha dicho más, la respeto con todo mi corazón. La pongo adelante del lomo saltado para mí. Adelante, mano. Oyuco. Yo, personalmente, en este momento, siento que esta discutida les ha perdido todo el sentido. Nuevamente. Por los caprichos de las personas que les gusta la cochinada, peón. Les gusta su huevada. Yo solamente voy a... Su vacilón, cagar discutirle. Voy a repetir lo que le dije en Camerinos. Este formato nació para que te vayas enojado. La discutirle para mí ya está completamente desfigurada. Porque, lamentablemente, yo, personalmente, el hoyuquito es sublime, huevón. El hoyuquito es delicioso. ¿Y a dónde lo vas a equipar? El hoyuquito debería estar arriba, huevón. Pero ahora me conflictúo. Porque veo arriba, ¿qué chucha es el mondonguito de italiana ese, huevón? Yo no te puedo decir, de buena fe, que el hoyuquito es más que el lomo saltado. Porque el lomo saltado no debería estar ahí tampoco, pe. Vale, los caminos del discutirle son misteriosos. Pero, como yo dije al inicio, yo vengo a defender la integridad y la dignidad de cada plato. Ajá. Independientemente de cosas que puedan pasar. Ajá. O sea, ustedes. El hoyuquito, mano. ¡Eh! Paserrano, dice. No sé. ¿Sabes qué ha dicho? Mira, Poblador ha dicho Paserranos y él piensa que Progresar es de Villa El Salvador a Pachacamac. Y tiene la cara de decir Paserranos. Este huevón... Él llama Progresar e ir de Villa El Salvador a Pachacamac. Este huevón vive con tanta tierra, tanta arena, que hasta leche en polvo toma, huevón. Mano, ya basta, pedo. Un poco de sangre en la cara. Pero, ¿dónde lo...? Igual como yuquito, dices, ¿sí o no? Arriba, arriba. ¿Dónde, yuquito? Ala, al toque. Al toque. Arriba, atrás de la cara pulcra. Porque me gusta, no porque quiera meterme a hacer estupideces como ustedes. No tiene sentido, tu huevado. Mano, no puedes tener la concha de decirme que no tiene sentido lo que digo cuando por tu chongo cojudo has puesto el mononguito en italiana. ¡Ay, discúlpame! ¡Anotándote la opinión! Bueno, el hoyuquito para mí, lo voy a hacer bien cortita, debería estar atrás del escabeche de pollo. No más. Está bien. No más. El rico, sí. Es sano, sí. Depende del arroz, no. No, el arroz con pollo, para atrás, a la verga. Baja el arroz con pollo. Baja el arroz con pollo. Adelante del lomo saltado. ¡Ay, discúlpame! Y volvió. Volvió solito. Las cosas son así. No todos pueden caer arriba. Pasamos al siguiente plato. No sé si antes preguntarte. ¿Qué chucha es el bondón, güey? El bondón. Lo veremos en los siguientes platos. Siguiente plato. ¡Patita con maní! ¡Patita con maní! ¡Atrás del arroz tapado, güey! Esa guá estoy comiendo tecnopor de esa huevada. Es puro colágeno. Y no soy una señora de 50 años en el Kennedy. Para estar comiendo colágeno, pe huevón. Afuera, atrás del arroz tapado. Un zapasú de plato. ¿Panda? O sea, creo que les voy a decir algo ahorita en este momento. Es lo último que esperarían de mí. Claro. Pero algún día vas a decir algo sin introducción, mano. Pero las patitas, mano. Se hicieron para caminar, no para comer. Ah, ya. ¿Y el maní? Y el maní en el sublime. Ah, güey. Ah, no. No puede estar en ningún otro lado. ¡Qué asqueroso! Ningún otro lado puede estar en el maní. Ni siquiera solo, ¿ah? Solamente en el sublime, los pasos. Entonces, ¿dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Y yo creo que sí, finalmente, ha llegado el gran retador, hermano. Que se vaya al fondo de todo. Para mí la patita comaní es el Marco Romero de todo esto. Estoy de acuerdo. Para afuera. Estoy de acuerdo, señor. Al fondo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya está decidido, pero... Eso no es frac, porque frac no me importa. Yo odio la patita comaní. Es horrible, feo. Yo creo que está mal. Asqueroso. Yo pido la disculpa del caso, ¿no? A mi abuela. Por lo que han hecho estos dos señores con la patita comaní. La patita también viene siendo una parte de la vaca. Que también te puedes comer. Y le agregas encima su manicito, hermano. Patita con maní, bro. Tu patita con maní. Eso suena un síndrome. No, es que está mal. Enfermedad. Está mal el nombre. Creo que con otro nombre tranquilamente podría haber pasado piola. ¿Me estás diciendo, Pechi, que eres tremendo manicero? Obvio, obvio. Pregúntale a mi locrero, huevón. No, no, no. Siguiente plato, mano. Plata número 15. La gente está con distancia, mano. Vamos a ver qué nos dice la gente. Buenas noches, manos. ¿Cómo está, mano? Tu nombre, Jairo. Jairo, ¿qué tal? Cuéntanos. Para comenzar. El ají de gallina hace rato debería estar primero. El chef, ¿eh? El chef. Muchas gracias, Nico. Acá te amo, mano. Acá te amo, acá te amo. Históricamente, el ají de gallina ha pasado de ser una entrada a un segundo. Él sabe. Contiene lo básico, que es el pollo, que todos comen. La papa, que todo peruano come. Y el arroz, todo peruano es arrocero. Ahí tape, ahí tape. Debería estar primero. La carapulca, está bien. Segundo. La patita con maní. Una pena, panda, que no te guste la patita con maní. Héctor, tampoco. No saben. No saben. Se pierden de mucho. Se pierden de mucho. Bien ahí. ¿Qué puedo hacer? Debería estar también arriba. Históricamente, ustedes están hablando de fondos criollos. ¿Qué platos pueden representarnos ahí? El ají amarillo. El lomo saltado también. La patita con maní. Él sabe, él sabe. El mundón, el mundón, el mundón guitarra italiana debería bajar. Esa es cualquier huevada. Sería seriódicamente. ¿Cómo sería seriódicamente? ¿Qué platos te puede representar? Como fondo criollo. Como cholo. Como cholo. Como cholo. Como peruano. Uno más, uno más. Gracias, Jairo. Gilerme. Acá abajo, Gui. Acá abajo. Acá abajo. Acá, acá, acá. Acá cualquiera. Acá. Somos champaina. Somos champaina. Acá, a este lado. Somos champaina, dice. Acá, mira. Acá, acá, acá. Somos aquí. Acá también, acá. Somos aquí amarillo. Tu nombre, hermano. Tu nombre, hermanito. Tu nombre, hermano. Mi nombre es Bruno. Bruno, ¿qué tal? Estoy indignado. No. El mundón guito no puede salir ahí porque es el mismo que el caucau. ¿Cómo, cómo, cómo? El mundón guito no puede salir arriba, debería estar en caucau. Porque es el mismo que el caucau. Lo único que diferencia es el tomate. Por último, ponlo adelante del caucau y ya está. Ya ha resignado, ya. La resignada, ya, ¿qué más quieres? Ok, son, para mí, son dos votos del público. Para bajar el mundón guito. El mundón guito debería bajar. Y súbeme el lomo, súbeme el lomo. Adelante del caucau. Bájalo, Nico, el mundón o adelante del caucau. Porque de las dos personas, los dos han estado en desacuerdo con eso. Han estado en desacuerdo con eso. Creo que es válido. Adelante, adelante. Una lucha a la vez, una lucha a la vez. ¿Algo más, hermano, para...? Algo más, el lomo saltado. No puede estar abajo, porque tú me dijiste que el escabeche... Perdón, todo lo que es 20 lucas, cuando te dan el plato, tú bailas. Ok. Yo nunca he bailado con el escabeche de pollo. ¿Nunca qué? Nunca he bailado con el escabeche de pollo. ¡Jamás! ¡Jamás! Yo no sé qué es el escabeche. Yo dije, fraco. Y me convenciste que ahí el escabeche, porque tiene juguito y lo mezcas con su pancito. Lo mismo haces con el lomo saltado. Ya, pero... ¡Exactamente lo mismo! ¡Sube! ¡Bájame el escabeche! ¡Bájame el escabeche y ponme el lomo saltado! Es tu cara, te lo dijo. Es verdad, es verdad. Mano. ¿Algo más, algo más para acordar? Ese argumento... Y el ají de gallina es el plato favorito, pues súbelo. ¿Cómo, cómo, cómo? Y el ají de gallina... Bueno, como solamente acordado, solamente con el mondonguito, que el mondonguito ahí, y lo demás... Jairo, ¿tú qué dices? El ají de gallina... Ya, no han concordado con el ají de gallina, lastimosamente. Pero el lomo sí, el lomo sí. No. Rescata el mondongo, con el mondongo. Es uno por persona, así que hay que continuar. Vamos a ver, todavía pasa. Lo intenté, lo intenté. ¿Seco a la norteña? Ah, no. Lo primero que te voy a decir es que el seco a la norteña es delicioso. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Tienes su frejolito, tienes su carnecita, que sí es un seco a la norteña bien hecho. Qué cuchillo, huevón, la agarras así. Y se deshace. Y tu seco a la norteña, tu seco con frejoles del domingo, mano, es tu tacutacu de lunes, pe. Ya, pues. Y por eso, y teniendo en cuenta que no hay nada de lo que debería estar en esa categoría, yo lo pongo, adelante de todo. Adelante de todo. Yo también, yo también diría lo mismo. Aunque le parezca raro, yo estoy completamente de acuerdo, compadre. Respetame la carapulcra. Para mí, el seco, el seco le gana a todos esos platos, menos a uno, que ya subirá. Y por eso yo lo pongo delante de todo. ¿Porque tú lo dices? Ah, no, es mi opinión. Ahí es mi opinión. Adelante del seco. No, adelante de la carapulcra. Pongo el seco delante del seco, imbécil. Ok. Y ahí, ahí estamos, ahí estamos. Yo quiero hacerte un par de preguntas, ¿eh? Adelante. Señor Orteña, estoy asado, su sopa seca deme, ok. De esos tres platos, en sabor, ¿cuál es más rico? La carapulcra, el seco, el seco, ojo, carapulcra, escúchame, ¿ah? ¿Sabor? Sabor, sabor del plato en general. No, sin arroz, sin las cosas. Todo, todo, todo. El guiso para mí es seco. El guiso del seco versus el guiso de la carapulcra versus el guiso del asado cubre. Le gana, le gana. ¿Le gana el guiso del seco? Sí, 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 sí. A mí sí. Sí. Para mí no es tanto, ¿ah? Primero, ¿por qué? Porque de esos tres platos, el que más me puede hacer daño, honestamente, es el seco de la norteña. De esos tres platos, sí. Un seco, escúchame, un seco celo va arriba. Si le agrega frejoles, te vas a la mierda. Increíble, bro. No, es rico, pero te vas a la mierda. O sea, es el único plato que sabes que vas a ir al baño. No. Después de comerlo. Bien hervido, bien hervido. Y ahí... No, 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 es que... Si ahí ya me estás haciendo esto de que tiene que estar bien hervido... Tiene que sacar su espuma, su espuma, su espuma. Lo mismo es con el mondongo, lo mismo es con la chanfaina, es lo mismo. Mano, te cuento algo que descubriste la semana pasada. ¿Qué cosa? Bicarbonato, pehuegón. Te tomas tu vasito de bicarbonato para que te... Ya, si necesito un vasito de bicarbonato para comer un plato, no es tanto, pehuegón. No es tanto. No vale la pena. Hay cosas... No vale la pena. Hay cosas por las que uno toma cualquier riesgo, mano. Mirá, yo no puedo creer que digas que es peligroso comer seco y no carapulcra, pehuegón. Esa hueá es diarrea fija, huevón. No, huevón. Huevón, la carapulcra en general en cuanto a condimentos y en cuanto a carnes, es porque tiene pollo, chancho, es más pesado que lo que te va a caer es un seco como... El seco, yo le tengo más miedo a la carapulcra más lecha que al seco más lecha. Si le tiene tanto miedo, entonces, ¿por qué me dan carapulcra en mi tono a las 2 de la mañana y no me dan seco a la norteña? Porque a las 2 de la mañana está borracho, pues no sienten ni mierda ya. Es que es real, o sea, ¿por qué no es tanto? Porque la carapulcra es un plato que está pensado para ser hecho de manera masiva. Y tiene un costo mucho menor que hacer esa misma cantidad. Me está dando más facilidades de por qué la carapulcra debería estar adelante que el seco. No, no, no. Es más barato, alcanza para más gente. Ya, chévere, pero no es más rico, pehuegón, que es lo importante. Bueno. No es más rico. Para mí la carapulcra era frac. Huevón, para ti la frac era frac. Yo la bajo porque, como dice a las 2 de la mañana, la carapulca es comida que le das a cualquier hambriento, borracho o más conocido, poblador de un martes en la tarde. Bueno, en esta... Y no se merece estar adelante. En esta sí voy a estar en desacuerdo, para mí la carapulcra... Pues somos dos contra uno. Sí, sí, normal, pero para mí la carapulcra debería estar adelante. Perfecto. Solo porque, y agregarle que depende bastante para que sepa bien, para que pase bien también, depende bastante del arroz, y la carapulcra no. Vamos avanzando, mano. Siguiente plato, taco. Tacu, tacu. Con mi arroz solo, güey. Frac. Comienzo yo. Frac. Frac. Porque vuelvo a repetir. Frac. Si hay un plato que sé que me va a mandar al joraca, y me va a mandar por lo menos 3 días de baño, uno de ellos es el frejol, y el otro es el frejol del día siguiente, que es el tacu-tacu. Para mí llamar tacu-tacu al seco es una falta de respeto. No, pero yo no he dicho seco, yo he dicho frejol. Ah, el frejol es verdad. Ah, bueno. No, para mí también es frac, el tacu-tacu. Muchas gracias, de verdad, increíble. Increíble quedar tan rápido, ¿ah? Increíble. Podemos pasar al siguiente, tallarines. Ya bueno, di tu opinión del tacu-tacu, que no importa. A mí yo lo pongo y le aconsejo contigo que ponga fracu-fracu. Fracu-fracu. ¿Ya está, ya? Fracau-cau. Fracau-cau. Fracu-fracu-fracu. Fracu-tacu. Siguiente plato, mano. Ah, ni siquiera puedo decir dónde es chucha. Ya, ¿dónde lo pondría, dónde lo pondría, dónde lo pondría. A pesar de que no importa. Aparte de tu boca, ¿dónde lo pondrías? Se lo pondría en la cara, por imbécil, hermano. Es... Yo lo pondría adelante, entre el locro y el ají de gallina, en su... ¡Locrita! Tato huevada, soy. Ya, ya está. ¿Para eso? Ya, ya, chévere, chévere. Chévere, chévere. Siguiente plato. Chévere tu huevada. Siguiente plato. Está ahí de rojo. Ahí de rojas. Arriba, adelante de todo. Y ese es mi plato favorito. Y para cerrar, para cerrar mi parte, mira, no sé por qué. No tengo idea de por qué. No me preguntes por qué. No me interesa. Los tallarines rojos con pollo me han acompañado toda mi vida. Ha sido mi plato favorito de chiquillo. Así. Es que todo ha sido. Chiquillo. De chiquillo. Siempre. No hay nada. O sea, yo sé que no lo voy a poner, pero me da la punta de la pinga lo que digo. Yo lo pongo arriba, adelante de todo. No tengo argumentos. Solamente quiero que sea así. No hay lógica. No hay razonamiento. No hay nada. No me voy a inventar. No me voy a inventar nada. Ponlo arriba, aunque sé que lo van a bajar. Adelante. ¿Pero por qué estás adelante, señor? Porque me... Puede ser el plato favorito de banda. Yo ya dije cuál es el mío. Es que mi cosa con los tallarines rojos y pollo es irracional. No tiene rojazo. Rojazo. Buena, rojazo. Él es rojo. Confirmado que esto no es rojo, entonces. Esto no es rojo. Es que... Ay, con pollo, con pollo. Tallarín rojo con carne es una cochinada. Ok. Con pollo, con pollo. Y lo único que se salve es el tallarín rojo con atún, que me da mi viejita en Semana Santa, porque no se come carne. En Semana Santa no se come carne. Salud. Con atún, con atún. Pero yo lo pongo adelante todo. No me preguntes por qué, solo lo sé. No me preguntes. Ok. Lo siento acá. Voy yo. Adelante. Yo dije que uno de los tallarines que estaban en esta de discutirles en un programa, había perdido el prime que en algún momento tuvo. ¿Gracias a quién? A la gente que es floja, que no puede cocinar tomates. No puede licuar tomates, zanahoria y cebolla. ¿Y qué crearon? La Salsati. La Salsati. La Pomadola. La Pomadola. La Salsati. Marcas. Que es cualquier huevada. Y lastimosamente, algunas personas terminan cocinando el tallarín rojo con esa porquería y terminan cagando un plato tan rico que se puede hacer tan sencillo con algunas verduritas. ¡Por eso! Esta noche... ¡Apechiquihilo! ¡Apechiquihilo! A decir que el tallarín rojo para mí va atrás del... ¡Mira qué bonito se ve arriba, mano! Se ve muy bonito, pero no va ahí. Va atrás... Atrás de la chanfainita para mí. Máximo. ¡Oh, ya le había puesto título! Sí. No te voy a discutir porque no hay lógica. No hay lógica. Es un amor ciego, mano. Ok, ok. Es un amor de barrista que asesina. Lo nuestro es un amor urbano. No hay nada, mano. Nada, ok, ok. Es incondicional. No importa si lo cocinan mal. No me interesa. Señor... Ya lo bajaron, pey. Señor tallarín. Señor tallarín grueso. Señor Fettuccini. Señor Fettuccini. Yo tengo que empezar diciendo que me parece un poco irónico que no pueda... Que tu plato favorito sea uno que no puedes pronunciar. Tallarines, mano. Tallarines dojos. Ah, no. Estaba ahí nomás, ¿eh? Y nada con la dos. Dicho esto, tengo que sumar que el tallarín rojo, el tuco, es con carne, huevón. Y ahí dice tallarín, ¿no tuco dice? No, que hace rato tú dijiste que el tallarín con que el tuco con carne es cualquier huevada. ¿Es cualquier huevada? No, pues, no. Yo te preparo el tuco ese mismo día en tu cara, huevón. Con tomates, con carne, con vino, con su ladrón y con su honguito. Qué rico, pucha, su madre. Lo pon arriba, pey, entonces. Eso es lo que estoy haciendo, pey, huevón. Y va adelante. Está loco. De la... De la... Yo le preparo rico, huevón. Yo preparo rico también, no sé, pues, de la cara pulcra y me vas a creer. Claro, eso yo voy, tu argumento y yo preparo rico. Claro, pena idea. Te ha dicho, es el plato que mejor me sale. Yo te hago un tuco de la concha, ¿no? Pero un tuco que lo has comido acá y de esta, huevón. Y yo, oye. Oye, créame, ah. Ya, por la hueva. Básicamente es eso. Créame. Mira, por eso yo no me peleo porque a mí me gusta. Mira, déjalo ahí. No tengo idea de nada. Yo voy a confiar en la gente, huevón. Déjamela ahí. Yo voy a confiar en la gente. Ustedes van a participar una última vez cuando cerremos. Yo voy a confiar, yo voy a confiar en su. Siguiente, siguiente plato. Tallerines verdes. No, no, no puedo con esta ofrenda, mano. Necesito mi glicerina. Arriba, arriba de todo. Un rato estamos en viejo pastilloso. Está tomando su pastilla un ratito. Adelante. Panda, tú primero. Panda, Tallerines verdes. Los Tallerines verdes, mano. También los hace rico, también. También los hace de puta madre, por eso también rico. Yo también no tengo Tallerines verdes, tengo Tallerines al pesto. ¿Ya? Ya, su pesto. Ah, ya, ok, ok. Pesto. Tu Tallerines al pesto. Mano, el Tallerín verde. ¿Tu Tallerines al pesto? Sí, sí. Ya. Están guardados. Están verdes de hongo. Perdito. Puta, qué complicado está. Puedes mover lo que quieras, pero... Ah, no mueves lo que quieras. De ahí ya discutimos. Lo que pasa es que a mí me gustaría personalmente ponerlo en locrita, pero... Esas categorías. Que se vaya el escabeche y se quede el holuquito. Ahí. En vez del escabeche y que el escabeche baje. También el escabeche es fraco, weón. Todas las... Desde hace... Desde hace dos y media estoy diciendo el escabeche es fraco. ¿Qué hace arriba? Es fraco o pasa con tuco. En pasa con tuco, pues. Ahí, pasa con tuco por ahora. Si estamos hablando, como dijo Jairo, de platos representativos de los que están ahí, para mí representa más el Tallerín verde que el Tallerín rojo. ¿De qué color es tu verdad? ¿De qué color es tu bandero o el daltónico? Mi bandera es blanca. Roja y blanca. El Tallerín rojo es garaja, sabadón. Verde. El mejor color, mano, porque es verde de esperanza. Ya no sé, Carlos. Ese argumento es mejor. Ya, pero mi argumento de verde es de esperanza es mejor que yo lo cocino rico, pe. No sea malo. Mira, nuevamente, yo para defender el Tallerín rojo no tengo argumento. Ok. Pero el Tallerín verde, para mí, es bien rico. Con su bistecapanado, todo lo que quieras. Sí. Y no sé si usted está de acuerdo, pe. Para mí el Tallerín verde en su prime, con su bistecazo, su sábana, es mucho mejor que el locro, pe, weón. Sí. Sí. Es que para mí, para mí no debería estar. ¿Qué es el locro? ¿Qué es el locro? El locro entre la gira gallina y el Tallerín verde. Ya, no te discuto, no te discuto, Juan. ¿Qué es el locro ahí, weón? Ya, pero te lo puedo dar. Te lo puedo dar. Te puedo dar el Tallerín adelante el locro. Te puedo dar el Tallerín adelante el locro. No me molesta porque para mí, para mí el Tallerín rojo debería bajar, pero el Tallerín verde está bien ahí. Estamos en Tallerín verde, estamos en Tallerín verde. Sí. Para mí va adelante el locro. Adelante el locro, Juan. Ya, sí, me gusta, me gusta. Último. Y último. Último plato de la noche. Es que el problema es que me volteo a ver la pantalla, imbécil. Cuidado con el locrero. Y veo la categoría fracutaco, mamma mía. No, es fracutaco, mamma mía. Fracutaco, mamma mía. Perfecto. Y no puedo entender qué carajo hace el caucao y el tacutaco ahí, hermano. Y me duele y me arde. Pero el estofado... No, para eso era la pastilla. Para eso era la pastilla. Le arde el corazón, sí, sí. Pero yo creo que ahí sí... Puta, sí, se podría quedar ahí porque realmente a mí me dicen hay estofado de pollo y es como que... Sí, pero es me, weón. Al menos hay comida. Es me, weón. Al menos hay comida. El estofado es el plato más me que puede existir, weón. Es verdad. Es bien fácil de preparar. Tiene tres verduras, que es alberja, zanahoria y papa. Y no es tan me como la caigua, weón. No es tan me como la caigua, Chac. La caigua al menos tiene la novedad. Es el único que sí debería estar ahí, pero solito. Solito. Es más, se lo en frac. Se lo en frac ahí. Perfecto. Entonces terminamos con esto de orden. Guilherme, una vez más pasa para ver si la gente tiene algo que decir. Ya se acaba, gente. Sáquense la de miel. Adelante, amigo. Tu nombre y dinos qué pasa. Giancarlo. Giancarlo, ¿qué tal? Giancarlo, ¿cómo estás? Primero una pequeña acotación. Te me siento mónico. Que yo sepa... Todos ellos se encuentran en un menú. Menos la caigua rellena, que yo sepa. No es que en primera instancia... Depende, depende. Rellena, que se acaba primero, o está al principio del menú. Eso yo le pondría el último. Es la pequeña acotación. O ponía más categoría más abajo. Al final, al final. Ya, te llega el pincho y la caigo. Perfecto. ¿Qué más? Y ahora lo que me interesa es que por demanda y por costos, por economía, porque la gente consume... Sí. El ají de gallina es más consumible que el tallarín rojo. El tallarín rojo, rico, pero solamente es tallarín y ya. En cambio, el ají de gallina es más elaborado, tiene más presentaciones. Sí. Es más consumible que en restaurantes, ya sea de alto costo o de bajo costo. Es verdad, es verdad. Tan simple como eso. Bueno. Así que debería subir el ají de gallina y el tallarín rojo, bajarlo al costo del tallarín verde o antes. No hay problema. Está bien. Está bien, ¿ah? Bien. Me gusta, me gusta. Uno más. Acá, mira, adelante. Acá el señor que ya me tiene seco, ya. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Señor poblador. Sí, porque si no le da micro, después tira piedra. Queremos escucharlo, a ver. Oye, cuidao ahí con perfil de cramañón. Adelante, señor. Hala, mi querido cabecita, perro. Adelante, él sin querer. Los tallarines rojos es dame pumarola, nada más. ¿Cómo? Los tallarines rojos es dame pumarola, nada más. Es verdad. Ya, pey, ¿por qué chucha así de río? Porque es rico, pey. ¿Por qué sigue arriba? Para mí es rico. Mira, el tallarín rojo debería cambiar la posición con el lomo saltado. No sé, ah. Ahora, pey. ¿Dónde estaba el tallarín? Ahora, pey. ¿Dónde estaba? ¿Estaba arriba el lomo? Te doy la atracción todavía. ¿Quiere cambiar el lomo saltado con el tallarín rojo? A ver. ¿El tallarín estaba arriba? Mira, tengo una idea. Ni me dado cuenta. Tengo una idea. Ya escuchando la propuesta de la gente, y para ya poder terminar con el acomodamiento, vamos a hacer una propuesta cada uno de cambios. La que aplauda más la gente es la que se queda. A raíz de lo que nos ha dicho la gente. A raíz de todo lo que hemos conversado, en general. Entonces, propuesta de panda para el cambio. Mano, yo te bajo, hago el cambio del lomo saltado, por el asado con puré, y lo pongo adelante de los tallarines. A ver. ¿Lomo por cuál? ¿Por el asado con puré? Por el asado con puré. ¿Baja? Y ahí bájame todo, si quieres. Me llega el piso. Ahí baja todo, nada más. Pero el lomo saltado no puede estar a donde está en este momento. Ok, ya. Es de propuesta número uno. Propuesta de panda, sí. Propuesta uno. Propuesta de panda, sí, ok. Tú, Héctor. Yo tengo que hacer otra cosa, no negar lo que ha dicho. No, claro. Simplemente otra cosa. Otra propuesta. Ok. También es que es fraca. Bájame, locro, y súbeme en el segundo nivel, por lo menos, a mi arroz con pollo. A ver, sube, Nico. Arroz con pollo en Supra y le da 50 vueltas. Arroz con pollo, adelante o atrás de qué? Ahí, atrás, atrás. Adelante, tallines verdes. Bueno, en algún lado, en algún lado de la segunda fila. Nico, una cosita. O al final, al final. ¿El locro dónde estaba? ¿El locro dónde estaba? Está allá abajo, allá abajo, allá. Ahí estaba. Con frac, con frac. No, arriba, Nico. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, último. Ahí, ahí. Nico, por si de acá, mi propuesta era el lomo saltado tercero, no ahí. Pasa el tallarín atrás del lomo. Ya, pero ya, ya se entiende, se entiende, se entiende. Tiene que estar tal cual la propuesta, no como vos. Escúchame. Hagan lo que quieran del rico por supuesto para abajo, si quieren. Pero vamos a hacer un cambio que para mí lo hago por una cuestión de que el tallarín rojo es una fresa para mí, güey. ¿Ya? ¿Una fresa? Una fresa. ¿Cómo se llamaba la granadilla? Es mi granadilla esta noche, güey. Ya. El tallarín rojo no debería ganarle la jiraguina primero. Desde ahí. Lo bajo. Hasta... Hasta... A ver, espera, 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 espera. No, no, no tanto, no tanto. No tanto, no tanto. Hasta atrás del hoyuquito. Para mí, ojo, para mí, ¿ah? Hasta atrás del hoyuquito. Subo el asado con puré. Subo el asado con puré. Bajo el lomo a rico, por supuesto. Adelante. Subo el ají de gallina. Subo el ají de gallina. Y sube el locro, compadre. Y sube el locro, compadre. Y sube el locro. Te lo sacó del culo. No, sí, güeyón. El locro te lo sacó del culo, ¿ah? El locro, güeyón. Ey, uno es locrero, pe. ¡Fessi! 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 Bueno, el locro, y así me gusta. Bueno, mira, como lo he dejado, yo creo que está bien. Está bien. Está bien porque, mira, el locro es más que el hoyuquito, que el escabeche. Sí, sí. Ahí de rojo, ya sabes que es irracional. Sí, 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 yo sé, yo sé. Me interesa. El locrito zape. ¿Terminamos así? ¿Terminamos así? ¿Queda así? Ok. Ok. Entonces, terminamos de esta manera. De abajo para arriba. La última categoría, yo la quería patita a la basura de esta noche. Patita con manín. El Marco Romero de la comida. El Marco Romero de la comida. Arroz tapado, una cagada también. Viste a lo pobre. La caigua rellena. Un pedazo de zapato de duende. Siguiente. Fracutaku, mamma mía. Está el estofado de pollo, lo más aburrido después de Reynoso. Bien, bien, bien. Tacutaku. Tacutaku, que es lo que bota a panda después de un tacutaku. Siguiente. Caucau, que es mondongo con papa. Monoguitaro, que es mondongo con papa. Ay, qué hueva, es eso, sí. Siguiente. En mitad de tabla. Oh, 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 Yukito. Oh, 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 Yukito. Oh, oh, Yukito. Yukito, Yukito. Oh, oh, Yukito. Tachan Faina. Venga, vagán. Adelante el escabeche. Adelante Tadines Rojos. Adelante el Oyuco. Siguiente. Categoría. El Locrito Zappi. El Locrito Zappi. Está el locro. Arroz con pollo. Arroz con pollo. Tadines Verdes. Lo hemos saltado. Y top cuatro está ají de gallina. Asado con puré. Y calapulcra con sopa seca. Y el rey. Va, va, va. Seco de orbeña. De discutirles del fondo criollo. No me molesta. Es el seco a la norte. Vamos. No me molesta. Y ha llegado el momento de decir. Ganó mi campeón con chasumare. Vamos. Alguna vez. Está bien, man. Bueno, para mí la calapulca no debía ganar. No sé. Yo solamente sé. Yo solamente sé que el día que Panda le... Bueno, lastimosamente le dé diabetes. Le van a decir como el último plato que tenemos que tiene una patita con maní nada más. Y bueno, así cerramos el discutirles. No sin antes agradecerles un aplauso para todos ustedes. Gracias por soportar. Hasta acá por su tiempo. Por su tiempo. Por su cariño. Porque esta es la primera vez que hacemos el discutirles en vivo. Vamos a probar. Vamos a seguir haciendo ediciones. La siguiente es el 10 de febrero. Y ya se acerca Navidad. Queremos desearles a todos ustedes en este día una feliz Navifrag. ¡Sí! ¡Y llega papá! ¡Una placa para los hoteles! ¡Feliz Navifrag! ¡Una feliz Navifrag! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!